Buenos días para todas y para todos. Les saluda desde la Universidad Internacional de Florida en Miami, Luis Guillermo Solís, director interino de este Centro Kimberly Grant para América Latina y el Caribe. Muy agradecido con la presencia de todas y todos en este conversatorio sobre la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente en Chile, un análisis de la integración de esa Asamblea y la Arda Ruta hace un nuevo pacto social que tiene dos partes. La primera que tengo el gran honor de dirigir, en la cual tendremos una conversación con el doctor Marcos Roimant y el doctor Francisco Rojas Aravena y la segunda que será moderada por Mercedes Peñas Domingo sobre diseñando el Estado desde lo local y la importancia en que tienen las autoridades y los gobiernos locales en ese nuevo Chile, en ese nuevo pacto social chileno que está por aparecer con la Constitución. Así es que sin más preámbulo voy a presentar a nuestros distinguidos panelistas quienes estarán disponibles para preguntas también por medio del ícono de Q y A abajo de su pantalla. Vamos a tener primero una intervención de ellos posicionando el tema y haciendo una intervención inicial que les permita ubicar los principales elementos de su análisis y posteriormente tendremos la oportunidad de este intercambio. Nuestro primer panelista, el que va a tomar la palabra primero también, es el doctor Marcos Roitman Rosenman. Es doctor en ciencias políticas y sociología, es profesor titular de sociología en la facultad de ciencias políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que también es una de las copatrocinadoras de este evento, a la cual agradezco mucho su participación. Ha sido profesor invitado en muchas universidades latinoamericanas y caribeñas y miembro de consejos editoriales de relevantes revistas especializadas en ciencia política y sociología en Europa y América Latina. Fue coordinador para España del consejo latinoamericano en ciencias sociales, Tlaxo, y es miembro del consejo directivo de ATAC España. Es autor o coautor de decenas de libros y más de un centenar de artículos de su especialidad en revistas en Europa, América Latina, y actualmente dirige la cátedra de América en la Universidad Complutense y la colección Interpares de la Editorial ACAL. Por su parte, el doctor Francisco Rojas Aravena es el rector de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica desde el 2013. La Universidad para la Paz también es copatrocinadora de este seminario. Fue secretario general de FLAXO de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales entre el 2004 y el 2012 y director de FLAXO Chile entre 1996 y 2004. Francisco Rojas es doctor en ciencia política de la Universidad de Utrecht, máster en ciencia política de la FLAXO y es especialista en relaciones internacionales. Habiendo sido Fulbright Research en la Universidad, precisamente en el centro que yo dirijo en estos momentos. Sus trabajos y sus clases abordan temas de relaciones internacionales, integración regional, seguridad humana, sistemas políticos y ha cursado cursos en diferentes universidades de la región, fuera de la región y también, al igual que el profesor Roitman, es autor de más de 80 libros y contribuido con más de 100 libros, de 100 artículos, perdón, en revistas especializadas en Estados Unidos, América y Europa. Y también es miembro de consejos editoriales de diversas revistas de América Latina e Iberoamérica. Así es que les agradezco mucho a nuestros distinguidos panelistas, a las personas que participan en este encuentro, a las entidades que nos copatrocinan y vamos a iniciar entonces el diálogo con nuestros invitados. Y para iniciar con su primera intervención, le doy la palabra al doctor Marcos Roitman. Doctor Roitman, tenés de la palabra. Buenos días. Antes que nada, empezar con un agradecimiento, en principio a la institución, a la Universidad Internacional de la Florida y muy especialmente también al expresidente de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís, gran historiador, que no voy a leer yo su currículum, que es lo suficientemente amplio también y un profundo conocedor de la historia, no solamente de Costa Rica, sino de América Latina. Por lo tanto, para mí es un honor también y compartir con Francisco Rojas, a quien he leído y también de quien he tenido la oportunidad de aprender en sus escritos, por lo tanto, tanto de integración como también de los trabajos hechos también en Flaxo Chile y en Flaxo Costa Rica. Quisiera iniciar justamente esto con el agradecimiento, que espero que no se me incorporen este tiempo a los diez minutos que tengo para hacer la reflexión. Quería yo plantear el problema desde una perspectiva histórica amplia, que implicaría partiendo de la siguiente hipótesis o la siguiente tesis mejor. Existen dos chiles, un chile real, un chile oficial. El chile oficial fue un chile que se fue construyendo lentamente y que a medida que se fue construyendo se hizo básicamente entre el golpe de estado de 1973 y hoy con la asamblea, con la convención constituyente. Bien, ¿cuáles son los grandes hitos para demostrar cómo el chile oficial se fue desgajando, se fue rompiendo y empezaron a emerger las grandes contradicciones que explican los momentos para terminar en esta convención constituyente? Quizás el primer gran momento, voy a ser rápido por el tiempo, simplemente enunciarlo porque es lo que quisiera destacar, va desde 1973, desde el golpe de estado, hasta lo que podríamos llamar la institucionalización de la tiranía, que es la constitución o la aprobación de la constitución de 1980. Ese elemento que permitió la legitimidad del orden tras el golpe de estado se mantuvo fundamentalmente incolumne hasta 1988, que la propia constitución llamada la constitución de Pinochet, la constitución de la dictadura, que es justamente lo que hoy ha entrado en explosión y que se intenta justamente crear un nuevo orden político, un nuevo orden social, una nueva carta magna en definitiva, una nueva constitución, ha estado vigente hasta ahora. Bien, el referéndum de 1988 puso la primera piedra en el ámbito del resquebrajamiento, pero por otra parte vino a consolidar también la visión de una transición ejemplar, es decir, la salida de Pinochet diez años antes en función de eliminarlo o sacarlo, mejor dicho, del mantenimiento que podía tener en el gobierno hasta el año, diez años más. Por lo tanto, ese referéndum del no, conocido como referéndum del no, fue un elemento que no resquebrajó el orden constitucional, sino lo que hizo fue expresar supuestamente la fuerza del cambio en términos de esas elecciones que llevaron a las primeras elecciones democráticas o post dictaduras, que significó el triunfo de Patricio Elwin, y con la configuración también de lo que podríamos llamar básicamente una nueva relación política, ese elemento que definió la unidad entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, bajo la concertación, los elementos de los partidos, que en definitiva unos habían estado con el golpe y otros habían estado en el gobierno, los partidos de la unidad popular, lograron confluir a través fundamentalmente de un acuerdo de gobierno que posteriormente se articuló no solamente en el no, sino en lo que fue la concertación. Diríamos que ese elemento fue una definición que se articuló como una transición ejemplar, buena gestión, un elemento constitucional básicamente articulado, pero empezaron las primeras cuestionamientos, la necesidad de transformación de la constitución, pero de hecho ese Chile fue el Chile que se exportó, el Chile de esa transición, de esos factores que fueron permitiendo la transformación desde la tiranía o desde la dictadura hasta lo que era el orden post-dictatorial. Bien, esto se mantuvo fundamentalmente sin problemas con algunos cambios que se fueron haciendo, el informe Rettig, el informe Valles, los informes de derechos humanos, aquellos elementos que empezaron a abrir y cuestionar también ese orden político que venía de la dictadura. Ahí aparecieron también algunos factores básicos como la necesidad de plantearse el cambio de la constitución, pero no estaba al orden del día. El problema de la constitución no se planteaba, estaba el problema de los derechos humanos, la nueva legalidad, los nuevos factores que se estaban pasando o que estaban en Chile. Incluso este Chile oficial tuvo su gran punto también con el triunfo en 2010 de Piñera, o sea, de Sebastián Piñera y la derecha, es decir, a partir de ahí se entendió que hubo fundamentalmente un cambio en la gestión desde Pinochet a la concertación y de la concertación a los partidos pinochetistas o que habían estado detrás del golpe, es decir, tanto UDI como Renovación Nacional. Ese cambio en 2010, que es donde había gobernado la concertación desde también el gobierno, desde los gobiernos de la democracia cristiana y los gobiernos socialistas de Ricardo Lago y Bachelet, significaban fundamentalmente esa lógica sobre la cual se construía un eje de ese Chile que además era un Chile que se exportaba también. Ese Chile de la buena gestión, ese Chile de la economía del libre mercado, un Chile competitivo, un Chile gobernable, un Chile donde la corrupción no se daba, donde los elementos de la elite política no generaban casi un partido transversal y de orden y que en definitiva establecía también una cohesión entre los votantes, entre los electores y los partidos políticos como representantes de esa sociedad política. Es decir, había una legitimidad en ese ámbito, pero ese Chile empezó lentamente a romperse. El eje también de este Chile oficial podría quedarse resumido con la salvación de los mineros. Chile se exportó al mundo con esa capacidad tecnológica de salvar a los mineros que estaban y que habían erruido en la mina, pero que también traía las consecuencias de cómo se gestionaba a nivel privado, no fundamentalmente esa dinámica. Bien, diríamos que ese Chile, ese Chile oficial que entró fundamentalmente, tuvo también hitos que lo podríamos definir de la siguiente manera, no para entenderlo. Desde luego se fue resquebrajando. La primera gran resquebraj... El primer gran punto de inflexión fue la detención de Pinochet en Londres. Eso yo creo que rompió, generó una tensión en el ámbito de las dinámicas sobre las cuales no significaba ya un cuestionamiento global del orden. Pero en el año 2000, Alejandro Fox, presidente de la democracia cristiana y al mismo tiempo vicepresidente del gobierno de Bachelet, este Chile oficial lo podemos condensar en sus palabras. Miren lo que decía Pinochet y que después las voy a retomar justamente en el 19 con las palabras de Ricardo Lago. ¿Cuál era ese Chile oficial? Dice, Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo, descentralizar, privatizar, desregular. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de este proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Yo creo que esa es la síntesis del Chile lo que se proyectaba, pero evidentemente existía un Chile real, un Chile donde aumentaba la desigualdad, la pobreza, empezaban los elementos de la pérdida de derechos, la corrupción, la deslegitimación de las instituciones, los elementos que alejaban ese Chile oficial del Chile real. Esos elementos que estaban presentes y que empezaron a cuestionar los partidos políticos, que empezaron a cuestionar también las formas del ejercicio del poder. Hubo grandes problemas como la corrupción del Transantiago, empezaron a surgir y a destaparse factores que hasta ese momento no se consideraban por formar parte de Chile. Ese Chile real fue un Chile que se fue distanciando del Chile oficial, pero que tampoco tenía una representación política. Ese Chile real quedó marginado fundamentalmente bien a través del Partido Comunista o a través de otros, de otras organizaciones y movimientos sociales que pugnaban por entrar, que es lo que significó ese cambio de la concertación en nueva mayoría, el elemento de incorporar al Partido Comunista para transformarlo. Incluso el cuestionamiento de la Constitución llevó a una reforma en el año 2005. Bien, voy rápido. Ese Chile real, que significaba también factores, por ejemplo, de que el 10% más rico concentra el 65% de la riqueza neta y percibe más del 40% del ingreso, que al mismo tiempo hay 450.000 hogares con déficit de vivienda. 45.000 de esas viviendas carecen de agua potable, educación, servicios esenciales, y que al paro general de la juventud es del 19%. 49.000, 400.000 estudiantes se encuentran en estado de crédito si hay un 40% de morosidad. Eso significó, por ejemplo, la gran revuelta de los pingüinos, el cuestionamiento del orden neoliberal en su conjunto. Eso llevó a un estallido, a una rebelión, si nosotros queremos expresarlo, en 2019, el 18 de octubre, básicamente con no son 30 pesos, son 30 años, que condensa fundamentalmente estas grandes diferencias entre el Chile real y el Chile oficial. Y eso implicó también un factor de descrédito de todas las instituciones. Los partidos políticos no tenían, según un estudio de la Universidad de Chile, no más del 2,8% de credibilidad. Los presidentes, las organizaciones, incluso la justicia, los elementos que definían los poderes implicados, los poderes institucionales, se desgarraron, quedaron sin fuerza. Las fuerzas armadas también por el ejercicio de la violencia, en sobre todo, en el ámbito de la autorización por parte del gobierno. Por parte de cualquier gobierno, en términos de la concertación, sea, en lo que se ha llamado el partido del orden, ¿no? Ese elemento transversal. Bien, llegamos a una situación prepandemia, donde todas esas condensaciones de las contradicciones hizo explotar el Chile oficial y apareció un Chile real no representado. ¿Dónde se representó? Primero en las plazas de la dignidad, pero posteriormente en la necesidad de hacer un referéndum constitucional, o sea, una necesidad de dar respuesta a esos problemas. Y esa respuesta se fue en un referéndum que fue pedido, digamos, en la calle. No fue un elemento dado desde las perspectivas del gobierno o la oposición. Fueron las propias explosiones sociales, la propia revuelta popular de octubre del 2019, que provocó la necesidad de hacer un referéndum sobre si hay una constitución, se quiere una constitución, o una nueva constitución. Bajo ese criterio, por tanto, apareció toda esa revuelta popular, todas esas contradicciones, toda esa crisis de partido, y además agraguemosle la pandemia, con todos los factores de la administración, con una salud, con unos elementos que implicaban también que Chile, por ejemplo, sea el país en términos relativos, que peor ha administrado la pandemia independientemente de la vacunación. Y voy concluyendo. Ese elemento significó también una transformación. Fíjense lo que dijo Ricardo Lagos en 2019 para justificar justamente que estas desigualdades, que estos elementos de la revuelta popular o de la rebelión popular o del estallido social, fíjense lo que dijo en una entrevista al país dos días después. Este es el Chile oficial que se rompió y se desgajó, pero que lo mantenía Ricardo Lagos. Dice Ricardo Lagos, teníamos un 40% de pobres y ha pasado un 10% en las últimas tres décadas. Y ese 30% tiene nuevas demandas. La primera, no volver a ser pobres. Y la segunda, disfrutar de más bienes públicos. Es decir, el estallido como no una respuesta frente a la crisis del modelo, sino como apoyando la necesidad de profundizar en el neoliberalismo, porque eso había generado un Chile muy bueno, un Chile donde la desigualdad, donde la pobreza, no la desigualdad, había disminuido y que por tanto había que entender que esa revuelta no era en contra del neoliberalismo, en contra del orden político, sino fundamentalmente pidiendo más, porque ya se le había dado lo que en esos 30 años no había tenido. Muchas muchas gracias, doctor Royman. Vamos a tener que detener aquí su análisis para pasar al doctor Rojas y después seguimos con el resto de su intervención. Muchísimas gracias y le doy la palabra ahora al doctor Francisco Rojas, a quien le solicito por favor quite el mudo de su micrófono. Y tiene usted la palabra, don Francisco. Gracias. Muchas gracias, Luis Guillermo. Es un privilegio compartir con Florida International University, el Latin American Caribbean Center, esta reflexión sobre el Chile actual. Creo que Marcos hace una mirada importante sobre un periodo del año 73 a la fecha, pero quizás si miramos lo que él señala, podemos decir que en Chile siempre, desde el inicio de su historia, ha sido un país con una alta exclusión y por lo tanto la diferenciación entre el Chile real y que él llama y que ha estado excluido del Chile oficial. Pero quizás lo más importante, y esto lo escribí en un artículo el año pasado, que es las crisis democráticas en América Latina en un nuevo contexto global, es tratar de mirar cuáles fueron las causas efectivas que llevaron a las crisis, no solo en Chile, en el mundo, en el mundo, desde los chalecos amarillos en Francia, a las revueltas en Colombia, en Ecuador, en distintas partes. Cada una de ellas tuvo algo que lo gatilló de manera específica, pero que tienen un conjunto de causas fundamentales. Yo creo que la primera de ellas es la ruptura generacional. En ese sentido hay un muy buen artículo para que él tenga interés de Patricio Fernández, un testimonio personal. Él fue el director del periódico que nació con la detención de Pinochet en Londres, The Clinic, y él señala que él tenía 19 años para el plebiscito del año 88, y que lo único que quería era sacar a Pinochet del poder, y que hubo que esperar una nueva generación, que es la que nació en democracia, para exigir nuevos cambios, que es lo que lleva a que hoy día tengamos el nuevo mapa político en Chile, donde jóvenes como la nueva alcaldesa de Santiago, con 30 años, pero con una experiencia como concejala, logró la alcaldía siendo militante del Partido Comunista, o como otros jóvenes alcanzaron esta perspectiva en distintas partes. Y entonces creo que el punto principal para entender las protestas es la ruptura generacional. Ese tema es esencial en el conjunto de América Latina. Las principales explicaciones que se dan hoy día a la revuelta en Colombia tiene que ver particularmente con qué es lo que ocurre con la juventud, con los mimis, en el caso particular de Colombia, pero que se expresa en distintas partes. Jóvenes que no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a la educación, y generan, digamos, una situación de tensión muy importante. La segunda causa, y que está en la base de todas, y que es la más importante probablemente, es la desigualdad. La inequidad que se expresa en la sociedad tiene efectos socioeconómicos, políticos, culturales, y también en un trato degradante. Y eso es un aspecto que es esencial que está presente. Tercero, la discriminación y el desprecio, la segregación. El PNUD en Chile tuvo un estudio un año antes que se llamaba desigualdad, donde destacaba la segregación, la discriminación. Ya por ahí del año, si no me equivoco, 98, 99, no recuerdo bien la fecha, en que Norbert Lechner, que salió de la dirección de Flaxo Chile al PNUD, empezó a explicar que había un malestar en la sociedad respecto a la forma en que estaba actuando la democracia en Chile, que si bien resolvía temas que eran esenciales, el bajar la pobreza de un 40% a un 10% fue un cambio esencial en la vida de la mayoría de los chilenos, porque significó sacar de la pobreza a una cantidad muy significativa de gente. Esto también se dio en el conjunto del mundo. Y en ese sentido, creo que es un aspecto de vital importancia tratar de entender ese malestar. El tema está en que eso no se escuchó. No había, habían estas luces que ponían intelectuales como Norbert Lechner, pero la clase política de todos los partidos no la escuchaba. Ni siquiera en el Partido Comunista creo que se entendía en ese momento qué es lo que significaba este malestar. Ya esto se agrega una cuarta causa, que es la corrupción. Y la corrupción ha recorrido toda América Latina, pero particularmente en un país que no estaba asociado a la corrupción. O teníamos la percepción de que la corrupción no era parte de nuestra sociedad. La CAR comió en el conjunto de las instituciones. El gobierno, los partidos políticos, los jueces, los empresarios, las fuerzas armadas, la iglesia, en fin. Y esto generó un descrédito del conjunto de la institucionalidad, un aspecto esencial. Y el tema es que la corrupción le abrió paso también al crimen organizado en toda América Latina. Y hoy día, tal como lo escribimos en un libro con don Luis Guillermo Solís, el crimen organizado es la principal amenaza a la democracia en las Américas. Y esto se expresó en la insatisfacción con la democracia. El 71% de las y los latinoamericanos expresan su desafección con la democracia. Hay una degradación del capital democrático, que se expresa también en países como Estados Unidos. Eso lo vimos el 6 de enero en lo que allí ocurrió. La incredulidad en los medios de comunicación es otro aspecto. Y en este sentido, en este en este periodo histórico de estas dos generaciones, desde el año 88 a la fecha, el tema de los cambios tecnológicos que permiten la comunicación en la sociedad ha sido brutal. Porque surgió internet, surgieron los correos electrónicos, pero recientemente aparecen las redes sociales donde cualquier persona con un teléfono tiene toda la información que quiera en su mano. Informaciones verídicas, informaciones falsas, tendenciosas, o poder coordinar distinto tipo de acciones. Y por lo tanto, la irrupción de los nuevos medios de comunicación fue esencial y en particular por el descrédito del duopolio de los dos grandes medios de comunicación en el país. Aparecen nuevos actores sociales. Y en ese sentido, el rol de las mujeres ha sido fundamental. El rol de las mujeres en una mirada feminista fue la gran marcha que llevó a mostrar este nuevo Chile, este cambio en la sociedad chilena. Junto con ella, los movimientos ecologistas, animalistas, y también el reconocimiento cada vez más importante de los pueblos originarios. Nuevas demandas de la clase media, de la gente que salió de la pobreza, dejó de tener las mismas demandas que tenía inicialmente y empiezan a tener nuevas demandas, y el Estado no es capaz de responder a esas nuevas demandas. La demanda ya no es por educación, es por la calidad de la educación, es por la calidad que se les entregaba en los servicios de salud, o por las pensiones que no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de quienes llegaban a la edad de jubilarse. Estas nuevas demandas de la clase media emergente vulnerable generaron demandas que los el Estado no fue capaz de interpretar y resolver, particularmente en los ámbitos más sensibles, salud, educación, pensiones. El Estado se dio por sobrepasado y fue necesario pensar cómo resolver esto, en un contexto cada vez más de polarización entre distintas visiones, más que polarización política, era entre distintas visiones de cómo resolver este tema. Y esto se da en un contexto de una grave crisis del multilateralismo regional, con lo cual la posibilidad de cooperación desde el exterior para asumir y resolver problemas desapareció, y esto tuvo implicancias importantes. A ello se suma un tema que cruza toda América Latina, que es la pandemia de la violencia. América Latina no solamente es la región más inequitativa del mundo, sino también la región más violenta del mundo, y esto hace que hoy día tenga una incidencia definitiva desde México a Chile o Buenos Aires. Necesitamos nuevos conocimientos y para eso necesitamos desarrollar nuevos mapas conceptuales. Y creo que lo que ha resultado de esta cuádruple elección es necesaria mirarla en su conjunto. No basta con mirar solamente los datos de los constituyentes, donde los independientes fueron los que mostraron que son casi los dos tercios, porque los independientes alcanzaron 48 escaños, pero si se suman los escaños independientes que estaban en la lista de los partidos, llegan a 104, que es como el 64 por ciento de la asamblea constituyente. Pero si se miran los resultados de cómo quisieron verse los partidos, y por eso que hubo esa fragmentación en los concejales en las elecciones municipales, volvemos a un Chile previo al año 73, a los famosos tres tercios, donde la derecha sacó un 33 por ciento, la concertación o el centro político centro izquierda sacó el 34 y la izquierda sacó el 33. Y por lo tanto, es necesario repensar cómo la nueva constitución va a ser capaz de reorganizar la vida política en esta perspectiva. Creo que se cierra un ciclo político en Chile muy importante, el país cambió, hay demandas de un país inclusivo y plurinacional. Este cambio generacional pondrá más énfasis en la democracia, en una democracia con participación efectiva de la ciudadanía a partir de nuevos liderazgos, de caras nuevas, y esto es lo esencial en esta perspectiva. Quizás yo me quedo por aquí para que podamos seguir conversando en con Marcos y con usted, don Luis. Muchas gracias, doctor Francisco Rojas. Creo que ha sido una muy buena forma de iniciar este diálogo, colocándolo en un contexto, un contexto histórico. Pasemos rápidamente a los resultados del domingo antepasado, porque ustedes han mencionado un factor que sorprendió a algunos. Yo me imagino que a los analistas no tanto. El doctor Reutmann ya lo indicaba y lo ratifica Francisco Rojas, que es el tema de los independientes. Hay una abundancia de candidatos llamados independientes. Entonces, la pregunta es esta, y ahora que sigue, va a haber un proceso de alianzas. ¿Qué va a hacer la izquierda, que estuvo muy al margen, digamos, de la concertación en todo este proceso? Ya muy rota esa relación desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué va a hacer la izquierda más, llamémosla más dura? ¿Se va a plegar a los independientes? ¿Los independientes quieren la izquierda? ¿Dónde están esos liderazgos ubicados en diferentes sectores? Estos factores interesantes y potentes del género y de la etnia. ¿Qué papel van a jugar en este proceso de aquí a que se instale la convención? Vamos a pedirle opinión al doctor Reutmann. Que le pido también que por favor quite su... Está en mute en estos momentos. Listo, ahora bien, ¿no? Ahora se escucha, ¿no? Bien, ahora no le escucho yo a usted, don Luis. Ya, 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 yo quité el micrófono, pero ahora sí. Genial, genial. Bueno, yo diría que se abren distintos escenarios. El primero, que el proceso constituyente como tal en esta dinámica ha demostrado, sí, y es cierto, ese cambio generacional que también ha demostrado al doctor Francisco Rojas. Pero yo creo que ese cambio generacional que se da en esta situación, no sé, es mi percepción. Tampoco fue muy distinto del cambio generacional de aquellos que llevaron al gobierno de la unidad popular. Es cierto que Allende era uno de los más, de mayor edad, pero si yo recuerdo algunos de los nombres de quienes participaron en el gobierno, de Luis Mayra, Insulto y otros Mayra, gente entre 30 y 40 años. Es decir, que sí es cierto que hay, diríamos, ¿no? Una salida de generacional. En ese sentido, sí estaría de acuerdo. Bien, podemos avanzar en ese proceso constituyente hacia dos partes, es decir, en eso de los tres tercios. ¿Qué va a ser la derecha? La derecha o bien no puede implicar, entre otras cosas, buscar un acuerdo con la vieja conservación para llegar al tercio, o bien simplemente no intentar de alguna manera, no sé, es mi opinión, en esa perspectiva. Es posible que tienda a ser, a desestabilizar, a unirse a los empresarios, buscar la acción de las fuerzas armadas, buscar, por tanto, un atrincheramiento, más que una dinámica distinta. O sea, puede estar por eso. La concertación, en este caso la apruebo, lo que significaba en esa dinámica, también puede buscar un escenario de acercarse a la izquierda. En este caso, no apruebo dignidad, o incluso con los independientes, no todos los independientes son iguales, ¿no? Es decir, de la lista del pueblo a independientes no neutrales, al movimiento social constituyente, es una, y ahí yo estoy de acuerdo con don Guillermo, es decir, no sabemos qué es lo que puede pasar, primero porque no hay una unidad ideológica política con un proyecto que unifique, eso yo creo que es también el gran elemento. No hay un proyecto, hay una necesidad de refundar Chile, sí, hay una necesidad de desmantelar el neoliberalismo y democratizar aún más la sociedad chilena, sí, pero no hay una propuesta, no, en términos globales de ninguno de los sectores, más allá de conseguir un tercio en su momento, o en su definitiva de amarrar la posibilidad, si ustedes quieren, de desmantelar ese orden constitucional. Yo diría que se abren muchos espacios y dependerá también, ¿no?, de cómo se van a ir jugando esas distintas articulaciones. Yo estoy de acuerdo también en lo que significa la participación de los movimientos sociales, fundamentalmente el movimiento de las mujeres, es decir, movimiento feminista, el movimiento de los pueblos originarios. Concluyo, yo diría que se hablen distintos escenarios que dependerá fundamentalmente de hacia dónde se oriente. Yo no hablaría de una izquierda radical o de una configuración como puede ser el Partido Comunista en apruebo dignidad, donde aparece el Partido de la Igualdad, la Federación Verde, en frente amplio, es decir, lo que significaba también Bóric, lo que significaba fundamentalmente esa nueva visión federacional, que eran los estudiantes que ahora tienen organización política y tienen al mismo tiempo fuerza. Yo diría que un elemento básico van a ser ahora las primarias que se van a dar, cómo se resuelve ese problema de las primarias presidenciales, porque yo creo que eso puede afectar la convención constituyente, y por otra parte también las dos primeras articulaciones que tiene que hacer la constitución con la convención. Uno, elegir el presidente o la presidenta, y dos, elegir cómo y de qué manera se va a regular el propio desarrollo constitucional. Es decir, cómo y de qué manera está el articulado interno que hará que funcione la convención. Yo diría que esa es la gran pugna. Según lo que salga de ahí, por ejemplo, va a haber un plebiscito intermedio para cosas que no alcancen los dos tercios, se va a mantener el tercio como bloque. Hacia dónde van a tirar, yo diría que en ese sentido está abierto, está abierto porque hay una crisis también de identidad de partido, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Francisco Rojas. En la convención no se dan los mismos resultados que en las municipales. Por ejemplo, la derecha en las municipales obtiene un 33,14%, y eso es importante, y los independientes pasan del 40% en la constituyente a un 1,5% en concejales y alcaldes. Díguense ustedes cómo cambia esa configuración también del electorado en ese ámbito, y lo mismo pasa con la constituyente, es decir, la unidad constituyente del PSOE, perdón, del Partido Socialista, el PPD, el PR, el Partido Radical, pasa de un 14 en la convención constituyente a un 34%, es decir, que ese tercio del Chile tradicional, yo creo que se mantiene cuando se baja a ese, digamos, a lo que es lo cotidiano también, y que favorece ese elemento. Yo diría por tanto que está abierto, que no está diseñado. Una pregunta, doctor Rojas Aravena, que tiene mucho que ver con eso que es el doctor Roitman. Alguna gente, especialmente derecha, Edwards lo dijo varias veces, tenía miedo que el abrir a una constituyente, a una convención constituyente, produjera un gran desorden. Ese es el temor conservador, el temor de la derecha siempre, ¿verdad? Que hay, que el desorden es, es esta falta de bloques ideológicos, esta suerte de nebulosa política, que refleja esta integración interesante, fresca, distinta de la convención. ¿Es riesgosa en ese sentido? Estamos ante un inminente, ante un inminente caos político, puede ocurrir eso, y terminar con un Chile muy resquebrajado como resultado de este proceso, ¿cómo lo ve usted? Hay que, le pido que por favor se quite el muto. A ver, mi impresión es que es exactamente al revés, Luis. Yo creo que Chile es un país de una proyección institucional y legalista muy importante. Algunos han señalado, y creo que quizás puede ser exagerado, pero refleja de alguna manera, es que quienes protestaron en la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, la Plaza de la Dignidad, hoy están en la dentro de la constituyente, la lista del pueblo. Y en la lista del pueblo hay una variedad de visiones, pero hay una perspectiva común sobre que los partidos políticos no fueron capaces de resolver esto y son muy antipartidos, todos. Hay una segunda perspectiva que plantean que Chile debe ser un país plurinacional. Una tercera perspectiva, una mirada ecológica importante donde el tema del agua es central. En la constituyente no hay ninguna fuerza política, ninguna tendencia capaz de imponer, y tampoco hay nadie que sea capaz de tener el veto porque nadie tiene un tercio. Y por lo tanto, las posibilidades de tener un acuerdo están abiertas. Y lo importante en ese sentido es mirar cuáles son los grandes temas que están presentes. Los grandes temas son cuál es el rol del Estado, cómo se va a salir de este Estado subsidiario y se va a avanzar a un Estado social de derecho democrático, que va a colocar en la constitución los derechos ciudadanos, los derechos sociales en una perspectiva fundamental. Es claro que el tema plurinacional generará una discusión importante, pero hay un acuerdo mayoritario para reconocer lo que en tres siglos no se ha reconocido, que son los pueblos originarios de Chile, y Chile pasará a ser un Estado plurinacional. Todo eso tendrá consecuencias de cómo se resuelve, cuáles son los grados de autonomía, qué tipo de, si hay un parlamento especial en las regiones correspondientes, en fin, serán discusiones importantes. Otro aspecto, un tercer aspecto central será el debate sobre los recursos naturales. Esto tiene que ver con, hay expresiones un poco fuertes respecto de algunas, de algunos representantes que señalan no al extractivismo, pero eso cómo se expresa, digamos, en una perspectiva del manejo de los recursos naturales de una manera importante. La descentralización. Chile es un país extremadamente centralizado y eso va a cambiar de manera muy importante y eso estará ligado también a cómo los recursos que se generan en las regiones, una parte pueda quedar en las regiones. ¿Cuál va a ser la organización política del Estado, la organización de los poderes? Se ha señalado que se puede avanzar hacia un semipresidencialismo, un parlamentarismo, en fin, está claro que no se puede mantener el presidencialismo como existe hasta hoy día, que se ha visto muy degradado, pero el presidente concentra una cantidad de poder demasiado grande que es importante el que pueda generarse equilibrio en el conjunto de la sociedad. El aspecto del desarrollo de lo que pudiéramos llamar la eco economía es el vínculo de cómo se mira la economía en el futuro de Chile para proteger el medio ambiente, en particular porque estamos sufriendo el cambio climático. En Chile la desertificación es un problema que afecta a una parte creciente del norte, pero también del centro y del sur y esto tiene consecuencias en el largo plazo y por lo tanto es necesario mirar este tipo de aspectos. Y finalmente creo que otro tema importante es cuál es la mirada que va a haber en la constitución sobre democracia, tecnología hacia adelante, el desarrollo de la ciencia. En eso hay un atraso bastante importante en el país de cómo mirar esto. Y eso yo creo que esta asamblea constituyente lo que muestra es que es una asamblea bastante horizontal. No hay caudillos en la asamblea constituyente. Hay algunos profesionales de renombre, hay algunos profesionales, bueno, la gran mayoría, el cincuenta y tantos por ciento o más son abogados y profesores y por lo tanto, digamos, hay algunos que tienen una experiencia en derecho constitucional muy grande, pero creo que los independientes, los independientes que fueron en las listas de los partidos y muchas de la gente que fue a los partidos políticos requieren tener esta perspectiva donde es el son personas que tienen 45 años y por lo tanto miran el futuro de manera distinta. Entonces, en ese sentido yo soy optimista. Yo creo que la convención sacará en tiempo, en nueve meses, probablemente con la prórroga de tres meses, una constitución moderna para un Chile de futuro, un Chile en el cual entremos todos, como señaló el presidente Elwin, porque no podemos dejar a nadie afuera. Si lo miramos desde la perspectiva de Naciones Unidas, un Chile que no deje a nadie atrás, que sea capaz de incorporar al conjunto de la sociedad. Y en ese sentido creo que es un tema de la mayor importancia. Muchas gracias. Doctor Roitman, usted concuerda con don Francisco en cuanto a esta posibilidad de un Chile recompuesto, moderno, democrático, justo y que este sea el resultado de una confluencia, digamos, de demandas sectoriales que están claramente expresadas en la gran cantidad de grupos que fueron a las calles en los meses anteriores, pero que ahora pueden romperse en medio de estas negociaciones para superar ese sectorialismo y construir sobre una base con una perspectiva más nacional. ¿Cuál es su perspectiva? Bien, el problema es que estoy en la forma sí estoy de acuerdo. En el fondo hay que discutirlo. ¿Qué es lo que entendemos por un Chile articulado medioambientalmente democrático? Es decir, grandes transnacionales de la soja o grandes empresas que controlan de manera latifundaria, por ejemplo, la industria maderera en la zona del Guadalmapu, es decir, con la represión mapuche. ¿El estado multietnico, si llamamos así, o plurinacional, va a reconocer la autonomía en términos de la Araucanía, por ejemplo? Es decir, que en términos formales, de lo que estamos hablando, sí podríamos estar de acuerdo. El problema es cómo se articula, cuál es el fondo, cuáles son los elementos sobre los cuales vamos a construir fundamentalmente, por ejemplo, el recurso del agua. ¿Seguirá siendo un recurso en manos de las compañías privadas? Por lo tanto, yo diría que ese acuerdo de principio de hacer una constitución no garantiza que el articulado, o sea, puede garantizar que el articulado sea formalmente muy democrático, pero llevarlo a la práctica implicará también criterios políticos de alianza. Y yo diría que sí, es cierto, los movimientos sociales constituyentes, los elementos, no hay un liderazgo, sí, pero no hay una propuesta de constitución sobre la cual discutir. Y en eso sí, lo que genera es cómo entendemos nosotros la participación en el ámbito de la igualdad de género. Pongo simplemente un dato y concluyo. Se decía que la constitución tenía que ser paritaria, es decir, tanto de mujeres, tanto de hombres. Curiosamente, en la lista de los pueblos originarios, ganaron cinco mujeres que, por la lógica paritaria, no pueden ser constituyentes y han tenido que ser hombres. ¿Por qué? Porque rompían la paridad. Llamo a esa contradicción simplemente, es decir, enuncio el problema. No significa estar de acuerdo con él, pero quiero decir que con esto se abre justamente ese elemento sobre cómo construimos el proyecto democrático para que todos entren en el Chile, porque no todos tienen la misma visión del Chile democrático. No todos tienen la misma visión del papel de las Fuerzas Armadas en términos de su autonomía. No todos tienen la misma función o la misma idea de cómo deben de ser articulados las relaciones entre la gestión económica y el poder político, es decir, autorregulación, independencia, equilibrio, y por lo tanto yo diría que eso no se va a resolver en la constituyente. Eso se va a resolver a posteriori, y fundamentalmente eso depende de la movilización de Chile. Una idea interesante a propósito de esto que usted señala, es que según entiendo, y ustedes ambos lo han sugerido, o lo han dicho, lo han afirmado, las representaciones tanto de mujeres como de pueblos originarios, las propias organizaciones independientes que están representadas, no necesariamente tienen acuerdo al interior de sí. Es decir, hay pueblos, representantes de pueblos originarios que fueron, no sé si estimulados o incluso convocados por sectores empresariales, que no estarían en la lógica, por ejemplo, de una araucanía autónoma. Esta complejidad al interior de los sectores, doctor Rojas Aravena, ¿cree usted que de todas maneras puede construir esa perspectiva más amplia de una, de un pacto social nuevo, por ejemplo? Es decir, ese pacto social no necesariamente tiene que darse sobre cosas, y no debe darse en una constitución, sobre cosas muy específicas, o sobre grandes principios y grandes valores. Sin embargo, evidentemente la visión, la perspectiva política tiene un peso muy fuerte. A ver, yo creo que, yo tengo confianza en los constituyentes, yo creo que van a hacer un excelente trabajo, yo creo que reflejarán, esta constituyente refleja el Chile real, refleja desde amas de casa hasta personas científicas con grandes conocimientos. El problema está en que la política sigue estando enredada, la política sigue mostrando los defectos esenciales, como se expresó en un espectáculo inédito en el conjunto de la oposición frente a las primarias presidenciales. Yo creo que eso tiene que deber de nuevo con la forma de expresión de estos tres tercios y la forma del sectarismo que se expresa todavía en la política en Chile con vetos cruzados. Eso es parte de las cosas que yo creo que la votación en la constituyente demostró que no correspondía, demostró que era posible elegir personas porque hacían un trabajo efectivo. De alguna manera, cuando se reconoció por parte del gobierno, por parte de Piñera, él señaló, no estamos conectando con la ciudadanía. La lista del pueblo, la lista de los independientes por no neutrales, en fin, demostró que ellos sí conectaban con la ciudadanía. Lograron recoger los votos necesarios para tener estas listas de independientes. Hubo más de 80 listas de independientes, lo que muestra a un alto interés de la gente en la política, pero no en la política expresada en los partidos políticos, no en la forma en que estos partidos políticos no se renovaron, no en la forma en que estos partidos políticos cayeron en actos de corrupción que eran impensables para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que tenemos una asamblea constituyente que tendrá, será transparente, hay opiniones que debe ser esto transmitido directamente, como está haciendo este webinar, vía distintos medios de Faith Life u otros, y también algunos sectores han planteado que en forma paralela deberían haber cabildos populares para opinar sobre los distintos temas. Yo tengo la impresión que hay un esfuerzo sincero por parte de la sociedad chilena de tomar esta oportunidad y poder construir una perspectiva de un Chile nuevo, un Chile que sea capaz de resolver los problemas de inequidad que no serán resueltos en un año, en dos, en una encuesta se señalaba en qué momento usted cree que se van a ver los resultados de la nueva constitución. La gran mayoría dijo por lo menos en cinco años, no antes. O sea, el pueblo tiene claridad del tiempo y esto es parte de lo que está allí. Yo tengo una gran confianza, creo que hay personas, todas las que están allí son muy inteligentes, algunas extraordinariamente inteligentes con una visión de la sociedad chilena muy, muy importante, desde una joven que está por cumplir los 21 años hasta una persona que tiene 81. Esta transversalidad permitirá llegar a distinto tipo de acuerdos porque no hay nada tan obligados a llegar a acuerdos porque no hay nadie que tiene el poder de veto y tampoco no hay nadie que tiene los dos tercios homogéneos para poder pasar una aplanadora. Muchas gracias, don Francisco. Yo sé que usted tiene otro evento casi inmediatamente después de este o inmediatamente después de este y quiero excusarlo. Si usted en algún momento tiene que salir, porque ya estamos casi sobre el tiempo, quiero darle al doctor Reutman también una posibilidad para que haga una conclusión que le permita redondear algunas de estas ideas. A mí me parece que estamos todos muy ansiosos de que el resultado en Chile sea muy positivo. Chile ha marcado sin duda un camino y en ese sentido el experimento constitucional es el más complejo de todos los procesos que se están mirando en América Latina en estos momentos. Entonces yo le agradezco mucho al doctor Rojas Aravena su participación y por favor en el momento que tenga que salir del diálogo. Hágalo que sabemos está muy ocupado, igual que todos, todas las personas que están aquí. Doctor Reutman, tiene usted la palabra. Marcos, estás con el mute puesto, no se te escucha. I'm sorry, lo siento. Quiero decir que ha sido muy interesante el debate y si tiene que irse en algún momento no hay ningún, si Francisco se tiene que ir en algún momento no hay COVID. Quiero decir que ha sido muy enriquecedor el debate porque en el fondo estamos de acuerdo en la necesidad del cambio. Lo que aparece como diferencia son los mecanismos, la manera de entenderlo, la manera de visualizar también la lógica misma de la política. Por eso yo quiero decir que yo hay un Chile que quiero, el Chile que yo deseo hacia adelante, hacia el futuro. Porque por último uno ya tiene 60 años, vivió a lo mejor de manera distinta todo un proceso también generacional, desde el exilio, los cambios, los factores que estaban presentes. Pero hay gente que ni sabe quién era, es decir, no digo que no sepa quién era Salvador Allende, pero sí que lo sabe, pero seguramente el mecanismo de relación, lo mismo que en este momento decía Francisco, es decir, hay otras perspectivas, nacieron cuando a lo mejor ni siquiera ya estaba vivo, es decir, la gente hoy tiene 20 años, es decir, ni siquiera a lo mejor pidió la detención de Pinochet, cosa que para una generación fue importante. ¿Cuál es el Chile que uno quiere? Sí, un Chile democrático. El tema es que vamos a entender por democracia en el ámbito de lo plurinacional, en el ámbito de género, en el ámbito cultural, en el ámbito étnico, en el ámbito de la igualdad, porque Chile es un país muy desigual, seguramente con menos pobreza en términos absolutos, pero yo quiero un Chile más igualitario, con más justicia social, y eso implica más Estado, no menos Estado. Quiero un Chile que proteja sus riquezas básicas, no que venda el pobre a las transnacionales, y que Chile ahora tenga menos poder sobre los productos, sobre las riquezas básicas, que incluso con Pinochet, porque es lo que ha hecho, entre otras cosas, la concertación, e hizo también no opiniera, es decir, la derecha, el partido del orden. Yo quiero un Chile, por lo tanto, más integrado, más diferente, pero más cohesionado políticamente. Y eso es posible, sí, en el diálogo. Sin ese diálogo es imposible entrar. El problema es, la derecha chilena está acostumbrada a dialogar. Esa es la pregunta que yo me hago. Porque cuando no ha tenido el poder, se ha trincherado. Ha ido a otros poderes. Cuando se le ha cuestionado su dinámica, hoy, por ejemplo, yo leía en el Mercurio, leo en la tercera, necesitamos de vuelta, no otro tata. Hay que llamar de vuelta ese orden. Es cierto que las Fuerzas Armadas, cuando Piñera dijo que estaban en guerra, el general en jefe dijo, nosotros no estamos en guerra. Le dio un mensaje al gobierno, no nos utilicen de vuelta. Pero es cierto lo que decía también Francisco Rojas, es decir, hay un descrédito de las Fuerzas Armadas, descrédito de carabineros. Yo quiero un Chile en que esos elementos cambien, que realmente haya esa justicia social y eso implica leyes buenas, justas, que se cumplan, control de la corrupción. Yo estoy de acuerdo también con Francisco y creo que en eso concordamos, que todos los constituyentes son gente honesta, son gente que han salido, independientemente de la derecha o del izquierdo. Y en ese criterio yo les exijo que piensen en Chile, no que piensen en ese sectarismo que se hablaba desde el punto de vista ideológico de atrincherarse en sus elementos ideológicos. Y concluyo, no sé hasta qué punto el proyecto constituyente, ahí me aparece mi digamos visión histórica, personal, de experiencia vital. No sé si ese proyecto que no alcanzó a ver la luz, como fue la constitución, el proyecto preconstitucional que había planteado Salvador Allende, podría entrar a debate. No quiero decir que sea válido ahora, pero a lo mejor muchos de esos elementos se podrían discutir, se podrían recuperar. Ese es el Chile que yo quiero y yo creo que en eso concordamos también la mayoría de los chilenos, es el Chile más justo, más digno, más equitativo y que evidentemente ese concepto de exclusión que señalaba también Francisco al principio, de que ese Chile es de exclusión. Pero me refería a otro Chile, digamos, más real, ese Chile que es racista en algunos casos. ¿Cómo vamos a alimentar ese racismo, esos elementos de machismo? O participamos todos o al final la constitución se va a quedar en un articulado que evidentemente será muy interesante, pero hay que desarrollarlo. Y ese desarrollo... Muchas gracias doctor, tenemos que concluir ya por la hora que vienen otros invitados. Yo quisiera aprovechar para nuevamente agradecerle a usted, doctor Roitman, al doctor Francisco Rojas Aravena, su participación en este diálogo a tres voces sobre un nuevo pacto social para Chile, el análisis de la integración de la convención constituyente e invitarles a que continúen en este chat en la siguiente presentación que va a ser sobre el rediseño del Estado desde lo local. Quiero agradecer el copatrocinio de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, la Universidad Complutense de Madrid, de la Asociación Chilena de Municipalidades, de FLAGMA, la Federación Latinoamericana de Municipios y Ayuntamientos, y del Instituto Jack Gordon de Política Pública, que junto a este centro desde el cual les hablo, el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, hemos convocado este diálogo sobre nuestro querido Chile. Marcos, Francisco, muchísimas gracias por su participación, por sus ideas y, por supuesto, por algo que valoro mucho conociéndoles, por el compromiso democrático en la construcción de un mundo mejor que les ha caracterizado en muchas décadas de trabajo como académicos en sus respectivos ámbitos profesionales. Que estén muy bien, que la pasen muy bien, y traslado ahora la palabra a Mercedes Peñas Domingo, quien continuará con la siguiente parte de este seminario sobre rediseñando el Estado chileno desde lo local. A todas y todos, muchas gracias. Buenos días a todos y todas las presentes y la gente que se está sumando a este segundo momento, a este segundo panel. Les saluda Mercedes Peñas Domingo, investigadora de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, y quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy a este seminario para analizar la integración de la Asamblea Constituyente de Chile, la ardua ruta hacia un nuevo pacto social, y más concretamente, quienes participan de este segundo panel rediseñando el Estado desde lo local. Organizado el evento por el Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe y el Instituto Gordon de Políticas Públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y copatrocinado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLACMA, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad para la Paz. Antes de pasar a nuestros panelistas, quiero dar la palabra al señor Jaime Belmar, secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien nos dará un saludo y una breve perspectiva de lo que ha supuesto para la asociación este proceso y los retos que tendrán que asumir las nuevas autoridades para implementar la nueva Constitución. Buenos días, don Jaime. Muchas gracias, Mercedes. Me están escuchando bien, ¿no? Perfecto. Ok, mira, primero un saludo, como queremos ser lo más corto posible, me van a disculpar que no los salude individualmente cada uno, pero un saludo a los organizadores, a la actividad de la Florida, a los participadores, por supuesto, FLACMA, que siempre han estado con nosotros y nosotros también trabajando futuramente y muy estrechamente con FLACMA en todas las cosas que se nos creemos pertinentes en América Latina, más que nunca hoy día. Y también una manera muy especial a la Universidad de La Paz y, por supuesto, a mi universidad, la Universidad de Complutense. Yo ahí soy egresado al doctorado en la Universidad de Complutense, así que un saludo a mi Universidad Querida de Madrid. Un saludo desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros la verdad es que estamos muy contentos de ser, de alguna manera, asesinadores de un evento de naturaleza. Nos importa, nos importa mucho el tema, nos importa el análisis que ustedes están planteando respecto de lo que sucedió a propósito de la Asamblea Constituyente, del proceso electoral, por supuesto, lo que va a pasarnos y lo que nos interesa que pase a nivel local. Por eso es que nosotros accedimos de inmediato a ser asesinadores y con mucho gusto también con ustedes. Y también, por supuesto, aprovecho de saludar a todos los que están expositores hoy día, Mercedes, contigo. Son todos amigos, muy amigos nuestros, muy amigos de la Asociación Chilena de Municipalidades y hemos estado con ellos también en muchas oportunidades. Así que para ellos un saludo muy especial y discúlpeme que no los saludo de forma individual a cada uno, pero que era para ir al grano de inmediato. A ver, yo creo que ya hemos escuchado algunos análisis del anterior. Nosotros suponemos que desde el punto de vista electoral, a nivel nacional, no se dio, no es reproducible la misma, los mismos resultados electorales a nivel nacional y a nivel inconstitucional, no se repiten exactamente a nivel municipal, que podría ser una de las funciones que uno tenga. Uno a veces piensa que los resultados que hubo a nivel de la irrupción de una cantidad importante de bancada o de grupos que rompieron como constituyente, pasó algo similar a nivel municipal. La verdad es que no exactamente igual, por lo tanto es una de las cosas que hay que tener presente. Reconocemos que, y hay que reconocerlo como sociológicamente nos corresponde, que son resultados imprevistos. Eso creo que con el analista lo podría considerar igual. Hay una fuerte votación del contento, una votación además que incluye acceso a los grupos generalmente no considerados, cosa que me imagino que los expositores lo van a desarrollar con mucha precisión. Y hay por supuesto una clara desconexión de las demandas ciudadanas respecto a la clase política tradicional. Yo creo que esos son los elementos más contundentes y por supuesto también el aparecimiento de liderazgos territoriales, localizados, organizaciones funcionales, organizaciones ambientales, territoriales, pero en definitiva muy focalizados. Y bajo esa estructura y no bajo estructura de los partidos tradicionales en la política chilena. Realmente es un proceso así que también hay un elemento que nos debe preocupar que es la baja participación electoral. La participación electoral fue alrededor del 43% y en algunos casos en algunas municipalidades, en algunas comunas, no llegó al 37% de esa votación. Por lo tanto ahí hay un elemento a considerar. A nivel local, ahora porque como digo no voy a referir a los temas internacionales porque creo que los expositores de estudios en merced lo van a desarrollar con bastante más perspectiva que lo que yo estoy presento ahora. Recibe el nivel local principal. En primer lugar fue lo mismo, no es lo mismo el análisis que se hace a nivel de instituyente y lo que pasó respecto de la elección en los instituyentes que es lo que pasó a nivel municipal. Al principio hubo una, la primera lectura del día domingo que era que había una fuerte votación de alcaldes independientes fuera de pacto. Nosotros pensábamos que habían 105 alcaldes fuera de pacto e independientes para los 345. En realidad eso implicaba por supuesto una caída muy importante del peso de las dos condiciones, de las dos coaliciones tradicionales. En este cribaje digamos de izquierda e izquierda y derecha o de los grupos de las dos coaliciones más tradicionales, por supuesto que hubo una caída muy importante. Eso, los 105 alcaldes implicaban alrededor del 30, 81% de la plantilla general de todos los alcaldes de Chile. En realidad cuando revisamos bien, nos dimos cuenta que los 105 por lo menos hay 50 de esos 105 alcaldes que están vinculados, vinculados, han estado vinculados de alguna manera también a los políticos, a las cuestiones políticos tradicionales. Algunos han descendido, algunos con algunas discusiones dentro del partido y fueron tuvieron que ir de forma independiente. Por lo tanto, la situación respecto de esta primera imagen de que habían 105 alcaldes independientes no están. En el caso de los concejales los resultados son muy más parecidos a lo que siempre fue, digamos, más ligados a los proyectos políticos. Por lo tanto, creo que ahí nosotros tenemos que hay varios desafíos. Aparecen nuevos rotos, evidentemente. Mujeres, mujeres en municipalidades muy importantes, en Santiago, en Maipú, en la municipalidad es más grande del país. Aparecen mujeres, mujeres jóvenes. Aparecen bancadas nuevas en la bancada de Frente Amplio, por supuesto que en la bancada nueva. Por lo tanto, los desafíos que yo creo que tiene la Asociación Chilera de Municipalidades, por supuesto, es reconocerlo. Reconocer, digamos, tener los puntos necesarios para estas nuevas fuerzas políticas que se están constituyendo, la asociatividad. Y otra cosa es que nos parece fundamental decirlo. Tenemos que ciudadanizar, de alguna manera, ciudadanizar lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que tener una vinculación mucho más fuerte como asociación. Por supuesto, asegurar lo que siempre hemos hecho, que es la transversalidad. ¿Qué desafíos constitucionales tenemos? Para terminar, el saludo inicial, Mercedes. Por lo menos, creo que la ley orgánica constitucionales tienen la primera aparición de la municipalidad de 666 años, en la cual, a propósito de muchas otras cosas, ha ido apareciendo de alguna manera siempre el tema de las entregas de facultades, de roles, de instituciones, en que al principio eran solamente instituciones más bien ligadas a la ciudad, ligadas al aseo, a los natos, a la construcción, a las patentes comerciales, pero poco a poco se fueron a ir confligizando a nivel de entregarnos promoción de desarrollo social, educación, cultura, deporte, salud, etcétera. Por lo tanto, lo que se señala en la Constitución, nosotros que son corporaciones autónomas, con patrimonio propio y para satisfacer las necesidades de la comunidad, asegurar la participación, creo que ahí vienen los cuatro desafíos más importantes del municipalismo chileno en la Asamblea Constituyente, que me paso a resumirlo muy brevemente. En primer lugar, no se otorgan garantías en la Constitución, digamos, de 666 años, no se otorgan garantías reales para una autonomía efectiva de la municipalidad. El diseño y la implementación de las políticas públicas viene desde el gobierno central. O sea, no hay una autonomía en el desarrollo de políticas públicas en general desde el control local. Por lo tanto, se han entregado roles, funciones, atribuciones, responsabilidades cada vez más a las municipalidades sin que implique una necesaria financiamiento. Por lo tanto, lo que más se ha hecho más que descentralización es la concentración. El segundo elemento, el buen gobierno municipal implica que nos traslada al tema del financiamiento municipal. Y aquí hay una responsabilidad gigantesca en parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Nosotros vamos a plantear también como desafío a la Asamblea Constituyente el solicitar, ¿no es cierto?, que cualquier rol, función, atribuciones o leyes que se desprendan, tengan que necesariamente ir apoyados con la necesaria financiamiento municipal. Hay muchísimas atribuciones que no tienen financiamiento municipal, lo cual ha hecho impactar fuertemente los déficits que tiene la municipalidad en Chile hoy en día. En tercer lugar, la relación de la comunidad, la relación de la municipalidad con la comunidad local, que tiene niveles de participación. Mucho más amplio lo que actualmente tenemos, lo que yo les planteaba, ¿no es cierto?, de alguna manera el ciudadano tiene que tener una situación más directa, más estrecha con la municipalidad. Y por último, el reconocimiento a la diversidad territorial, que es un elemento también que Ego, me imagino que lo conoce, Ramona, ¿para qué le voy a decir?, lo conoce perfectamente, lo que significa la diversidad, la heterogeneidad del mundo municipal. Eso no está incorporado tampoco a nivel institucional. Por lo tanto, creo que estos cuatro elementos que tienen que ver con autonomía, participación, descentralización, financiamiento, más la contraparte que va a significar de todas maneras, la probabilidad, la fiscalización, la transparencia, el mejoramiento de la gestión, son elementos que nosotros tenemos como desafíos constitucionales, sin lugar a dudas. La Asociación Chilena de Municipalidades va a presentar, dentro de muy poco, para ello nos están apoyando las cuatro universidades más grandes de Chile, vamos a presentar nosotros el sentimiento del municipalismo chileno a la asamblea constituyente. Me sobrepasé, me parece dos minutos, lo que tú me habías dado, Mercedes, pero me parecía importante colocar en contexto lo que nos significa a nosotros como responsabilidad, como desafío, desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Estoy encantado de saludarlo, encantado de estar con ustedes. Un saludo al presidente de la Asociación, el alcalde Fernando Paredes, que también, por supuesto, nos gustó hoy día. Tenía otras cosas también, pero quería estar y quería que yo la saludara a tus expositores, Mercedes, a los participadores, a los que han organizado este encuentro. Muchas gracias, ojalá que nos vaya muy bien en este encuentro, mi querida Mercedes, con Ramón, a Bernardo, a todos los amigos nuestros ahí, y a Sergio también, por supuesto, un saludo muy especial. Pues más bien, gracias, Jaime, por haber sido tan rápido, tan concreto y tan de ir directo a lo que importa, ¿verdad? Creo que eso a veces hace falta, así que te agradezco por haber concentrado toda la información en tan poco tiempo, pero estoy segura que muchos de estos temas van a salir a lo largo de la parte posterior a la presentación de los compañeros. Así que, más bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, presidente. Quisiera ahora darle la palabra a don Sergio Arredondo, secretario general de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, para que, además de su saludo, nos pueda dar su punto de vista de cómo se está viendo este proceso en los gobiernos locales de América Latina. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por la oportunidad y la invitación. Igual, muy rápidamente, saludo sobre todo a la Universidad Internacional de Florida. Flagman, la Federación Latinoamericana, nos sentimos en casa, estando con la Universidad de Florida, porque tenemos una vieja alianza de más de 20 años de trabajar juntos en muchas iniciativas. Así que ahora reitero nuestro agradecimiento a ti, a Mercedes, a Cristina Rodríguez, una gran amiga y cercana a Flagman hace muchos años, al Centro de Estudios de América Latina y el Caribe, al Instituto de Políticas Públicas y, desde luego, a todos los demás aliados, la Universidad Complutense, el Museo por la Paz, mi querido amigo Jaime de la Asociación Chilena de Municipios. Y, bueno, nosotros, desde la perspectiva de Flagman y, en particular, de mi país, México, pues nos parece sobresaliente que tengamos esta oportunidad de un diálogo con estas características, con expertos como los que ya hemos escuchado en el primer panel, muy reconocidos y prestigiados en América Latina y en México, que ponemos sobre el pizarrón este debate que es importante que nos demos sobre cómo la democracia nacional, la democracia de nuestros países está impactando y tiene que seguir impactando, quisiéramos positivamente, en la democracia local. Esa es la perspectiva nuestra en este panel, cómo logramos que esos grandes diálogos, debates, procesos políticos que se están sucediendo en los 33 países de América Latina, yo diría, en todos los países de América Latina, tenemos que procesarlos y traducirlos en transformaciones positivas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por eso, me parece interesantísimo este diálogo que tenemos el día de hoy, cómo tenemos que construir modelos de desarrollo diferentes, mejores, a partir de procesos políticos que se están sucediendo tan complejos en nuestra querida América Latina. ¿En el marco de qué? En el marco de los desafíos que todos conocemos. Un modelo de gobernanza que probablemente se agota, modelo de gobernanza que tiene ciclos y altibajos, políticas sociales con crisis permanente sobre pobreza, el problema del hambre, de los servicios básicos que requieren las comunidades locales, los problemas de seguridad ciudadana, de migración, de las problemáticas que están emergiendo con la pandemia de género, y desde luego los temas del desarrollo económico local y la fragilidad de nuestra capacidad de generar empleo para nuestra gente. Y entonces, bueno, qué bueno que ahora estamos pensando, queriendo pensar en un nuevo ciclo en América Latina. Lo hemos visto en los años anteriores, cómo ha habido procesos políticos muy relevantes en Venezuela, Brasil, Chile, los últimos años, Ecuador, Argentina, en México, en mi país, donde se están sucediendo procesos de transformación importantísimos. ¿Qué nos lleva a qué? Al tema de este panel, el rediseño del Estado desde lo local. ¿Cómo repensamos el Estado? ¿Cómo hacemos que el Estado sea más funcional en la perspectiva de lo local? Y entonces pensamos que necesitamos una nueva arquitectura. Los mismos desafíos, pero requieren nueva arquitectura institucional. Tenemos que encontrar un modelo donde pongamos a los ciudadanos en el centro. Eso no lo hemos hecho los latinoamericanos. Tenemos que romper la hegemonía de las fuerzas nacionales, los partidos, los gobiernos nacionales, los legisladores y los congresos nacionales, y poner en el centro a los ciudadanos. Ese eslabón que han logrado los países donde existe mayor calidad de vida, por ejemplo, los países escandinavos. Y bueno, en esa tesitura, Chile, que es nuestro tema del día de hoy, Chile, pues ha sido un modelo que los latinoamericanos reconocemos de estabilidad económica, política, social, y que desde luego está encontrando circunstancias de agotamiento en algunos de esos aspectos. Pero qué bien los chilenos reaccionan a ese agotamiento planteando nuevos desafíos, creando nuevos gobiernos con un modelo diferente de elección de gobiernos subnacionales, incorporando nueva correlación de fuerzas tradicionales y las fuerzas emergentes políticas que está sucediendo en toda América Latina. Están trabajando por consolidar un nuevo modelo municipal donde los alcaldes y los concejales tengan un rol. Están dándoles su espacio a figuras independientes. Esto lo estamos haciendo en toda América Latina. Este año ha habido procesos electorales en El Salvador locales, Bolivia, Chile. En México tenemos la semana próxima la elección local más importante de nuestra historia. Después vendrá Paraguay, Argentina, Honduras. Ya lo hubo el año pasado en Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica. Es decir, están sucediéndose fenómenos en toda América Latina importantes. Entonces, ¿qué lecciones encontramos, particularmente del proceso chileno? Yo diría seis, muy rápidamente los voy a repasar. Estamos encontrando competencia pensando en cómo tenemos buenos gobiernos, competencia política que nos lleve a tener mejores gobiernos. Segundo, estamos derivando de una crisis política o social nacional. Cómo estas crisis tienen que positivamente incidir en la gobernabilidad local. Tercero, estamos dándole espacios a ofertas y a diversidades partidistas en el ámbito local. Cuarto, frente a la pandemia que nos agobia en toda América Latina y en todo el mundo, estamos construyendo un nuevo modelo de ciudades, un nuevo modelo de gobiernos locales. Quinto, cómo esto está impactando en los procesos de descentralización. Y yo diría la inversa. Nos está sucediendo en América Latina y en mi país con una gran agudeza, procesos de recentralización. Acá tenemos un presidente que está concentrando todo, competencias, recursos, y que está marginando totalmente a los gobiernos locales de los procesos de desarrollo. Sexto, qué bueno que Chile está emprendiendo una nueva constitución donde deseamos que se fortalezcan los municipios, donde esperamos que haya representantes en ese equipo que va a construir la constitución con visión local. Por eso los latinoamericanos, y ya termino, vemos con un gran interés, con una gran atención lo que está sucediendo en Chile para volver a aprender de Chile y cómo este proceso que esperamos virtuoso debe impactar positivamente en lo que nos sucede en otros países de América Latina. Muchas gracias por el tiempo que también ya excedí, Mercedes. Muchísimas gracias, Sergio, por tu punto de vista y por recordarnos que los ojos los tenemos todos puestos ahora mismo en el proceso que se está viviendo Chile. Así que a continuación voy a presentar a los tres panelistas, voy a presentar uno por uno en la medida que termine de hablar, doy paso al siguiente. Voy a presentar al primer panelista que tendrá 10 minutos para exponer y posteriormente daré paso al siguiente panelista y así, y cuando terminemos se abrirá el espacio a preguntas. El doctor Egon Montecinos actualmente es el director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, es trabajador social y tiene una maestría en Ciencias Sociales, convención en Desarrollo Regional, es doctor en Investigación en Ciencias Sociales, convención en Ciencias Políticas, en Ciencia Política. Del año 2014 al 2017 fue intendente regional de la región de Los Ríos. Ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de la Florida, Miami, aquí en Estados Unidos, en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y en el Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Así que, don Egon, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a todos y a todas. Quiero saludar a todos los panelistas, en especial a mi querido amigo Bernardo y Ramona Reyes, que es constituyente, exalcaldesa, por lo tanto, y para Sergio, Jaime, Marco y todos. Y en especial a Fayú, que amo tanto Fayú, que mi hija ya se quiere que estuviera allá, así que estoy un poco preocupado, porque es mi única hija. Aquí la estaremos esperando, avísanos. Ah, bueno, más preocupado entonces. Quiero comenzar con este buen ánimo y con sonrisa, porque Chile es bien especial. Los cambios políticos no tienen por qué ser cambios con bálsamo, cambios profundos, no tienen por qué ser, además, todo, como se dice, very happy happy. No, porque son cambios que son radicales, son estructurales. Y este es un cambio estructural y lo estamos haciendo en democracia. Y qué felicidad que sea así. No así la dictadura que hizo un cambio radical y que lo hizo a punta de fusiles, a punta de fraudes y a punta de con cinco personas. Hoy día tenemos 155, que afortunadamente no todos son abogados. Hay mucho alcalde, alcaldesa, hay mucha sensibilidad distinta y esa es una gran felicidad, por cierto, que tiene tensionado al país porque los tiene como muy expectantes por estos cuatro cuartos que están acá. que los pongo aquí ya en la segunda, en la segunda descriptor, en estos diez minutos que tengo. A ver, perfil de los gobiernos locales, de los nuevos representantes y perfil de qué tenemos ahí y cómo se relaciona con los constituyentes, lo que voy a hablar. La elección de los convencionales influyó en la elección de alcalde y alcaldesa. No lo sé, pero yo creo que hay algo de relación porque hubo mucho independiente, ya lo mencionaba Jaime, 105, pero que ya voy a decir son ex, 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 no son independientes puros, como si pudieron haber sido o son los independientes constituyentes. Hay mucha mujer, se aumentó el porcentaje de representación de mujeres, por lo tanto, ahí hubo una influencia, porque tradicionalmente las mujeres entre alcaldía y alcaldesa y concejala estaban ahí entre 12, 13 por ciento, ahora se subió un poco más. Hubo cuatro cuartos en la convención, sí, la centro-derecha no cumplió su promesa de negar, porque no estaban proponiendo un país, estaban proponiendo alcanzar el tercio para negar cambios. O sea, y eso se castigó, y eso hay que asumirlo en política. Por lo tanto, esto que la derecha haya quedado casi como marginada, es producto de su discurso, no querían cambiar la constitución, dijeron tenemos que alcanzar el tercio para poder bloquear. Bueno, se quedaron sin bloqueo y hoy día Chile está con cuatro cuartos, no como se había pensado. El cuarto de los independientes, la lista del pueblo, el cuarto de la izquierda del Frente Amplio del Partido Comunista, el cuarto de la ex nueva mayoría y el cuarto de la derecha. Estos cuatro cuartos no se vio en alcaldes y concejales, evidentemente. Se duplicó la presencia de alcaldes e independientes, ya lo decía Jaime, de fuera de pacto, a diferencia de la elección inmediatamente anterior del 2016, donde eran 50 se pasó a 105, pero así como los 50 del 2016 había ex-ex, aquí en los 105 también hay ex-ex. De las 345 municipalidades, 231 iban por la reelección, un 66,7 se iba a reelegir, 153 lograron la reelección. Hay un fuerte declive, y esto es lo principal de esta primera idea, de la tradicional forma de hacer política y representar. Mira, en Chile está de salida la forma beberiana de hacer política. beber, A, tiene que imponer a B lo que hay que hacer. Esa forma de hacer política está un poco de salida, pero hay una negación de los partidos políticos tradicionales, evidentemente, y lo disfrazan de una forma de esto, de que no hay sintonía con la... No, hay una forma de salida de hacer política. He conversado con varios alcaldes independientes, independientes, no ex-ex, y lo que valoran es que el alcalde que no se religió iba un ratito a la reunión, estaba dos minutos y se iba. Iba a picar a otra reunión, dos minutos y se iba. Y la gente decía a él, lo que le pedía era conversar, escuchar. Es decir, hay de entrada una forma más dialogante, más territorial, más de proximidad. Pero esto, aquí está el señor Arredondo de México, Enrique Cabrero ya se mandó un paper por ahí por los 90 de la revolución silenciosa de los gobiernos locales. Y los gobiernos locales siempre hacen revoluciones cuando hay problemas. El problema es que después, en el nivel nacional, no consideran a los gobiernos locales para hacer las grandes transformaciones. Esa es otra cosa. Pero siempre los cambios han comenzado más abajo que arriba. Bueno, pero es un problema que tenemos también de la ley latinoamericana. ¿Por qué la gente tiene menos voto nulo y blanco a nivel de alcaldes que de otras autoridades? Porque el alcalde es a quien más reconoce la gente. Porque los alcaldes que son premiados en reelección son alcaldes que escuchan, son alcaldes que le dedican... No están dos minutos en la reunión, están media hora, escuchan mucho y están haciendo proximidad. Esa vuelta de estilo yo creo que fue premiada. A ver, resultados por pacto. Aquí están los resultados a nivel local. Le fue relativamente bien, o sea, muy bien a los independientes fuera de pacto, pero aquí le pongo, lo puse en negrita. Caso a caso, hay mucho ex, ex, ex. Un independiente fuera de pacto que ganó Jorge Charp en Valparaíso, él no es independiente, independiente. Él es ex Frente Amplio. Y está dentro de los independientes fuera de pacto. Pero acá vemos que a la derecha le fue horrible. Un millón seiscientos cincuenta mil votos. Se nota que es la que sacó más, pero disminuyó su porcentaje de alcaldes electos. Alcaldes por partido, aquí hay varios datos. Los que están en rojo son los que disminuyeron. Los que están en verde son los que aumentaron. La ADC aumentó y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la ADC se vio como el partido más derrotado a nivel global? ¿Por qué el PS, el PC, perdón, que aumentó de tres a seis? Tres a seis no es mucho, pero aumentó el doble, pero se quedó con Santiago, comunes emblemáticas. Ya viene la explicación más adelante. Otros independientes, los independientes ex nueva mayoría, que antes iban en el pacto de la nueva mayoría, bajaron, pero hoy día si uno revisa el perfil de los independientes fuera de pacto que aumentaron, hay muchos de esos ex que se enojaron, se fueron como ex fuera del pacto y volvieron a ganar muchos de los casos que hoy día se están dando. Entonces, la mayoría de los partidos tradicionales perdió, eso es así. La mayoría de los partidos que están en verde, que son de izquierda, por ejemplo, el PC ganó, le fue muy bien, RD le fue muy bien, Convergencia le fue muy bien, pasaron de cero a seis, de cero a dos, etcétera. Algunos resultados de Ciudades Capital, que también es importante tener. Las ciudades capital quedaron como en manos de los tradicionales, no hubo cambio aquí de los independientes que se tomaron las capitales regionales. Hay independientes fuera de pacto en Antofagasta, independientes fuera de pacto en Valparaíso, pero ya dije que es ex Frente Amplio. El Frente Amplio se quedó con dos de dieciséis, Arica y Valdivia, pero el resto está en manos de la ex nueva mayoría, líderes del PPD, PS, etcétera. El RN le fue muy mal, o sea, a Chile Vamos le fue muy mal, en las ciudades capitales se quedó solo Talca, y Punta Arenas en manos de ellos. Síntesis, para ir cerrando, porque son solo diez minutos. Los independientes fuera de pacto ganaron más en comunes intermedias, no emblemáticas, y se distribuían en todas las regiones. Y el fenómeno de independientes de la constituyente no se trasladó a las grandes ciudades, si uno pudiera decir. Se quedó en las ciudades intermedias, sí, en todas las regiones, por supuesto, pero el fenómeno de los independientes de la constituyente es distinto, es una excepción. El Frente Amplio y el Partido Comunista ganaron comunas emblemáticas, y por eso el triunfo en constituyentes generó un efecto triunfo en todas las demás elecciones. Aun cuando uno ve, sí, el triunfo fue discreto, si uno podría decir, claro, pero se quedan con Santiago, el Partido Comunista, se quedó con la principal comuna en disputa. Pero es un triunfo discreto. No tiene 40 comunas el Partido Comunista, ni tiene 40 comunas el Frente Amplio, no, pero se quedaron con comunas emblemáticas, Viña del Mar, Maipú, Valdivia, acá en la región, etc. La de Seno sufrió tanta merma. Yo busqué la merma en Alcalde, le daba vuelta, y claro, pero la sensación de derrota, ¿de dónde viene? Se obtuvieron dos constituyentes de 155. Es decir, si quedan fuera de la discusión más importante del país, se quedan fuera. Por lo tanto, esta derrota no tuvo ningún efecto en el imaginario. La elección de gobernadores regionales, con excepción de Valparaíso y Metropolitana, fue una elección tradicional de todas las elecciones. Es decir, pocas mujeres compitiendo, hay regiones donde no había mujeres compitiendo, en la de gobernadores regionales. Pocos independientes, y las 13 regiones compiten, las 13 regiones que no eligieron en primera vuelta. Porque en primera vuelta se eligió Punta Arenas, Aysén y Valparaíso. Es decir, hay 13 regiones que están compitiendo en segunda vuelta. Las 13 regiones compiten partidos independientes. O sea, perdón, partidos tradicionales. Entonces, las elecciones territoriales tuvieron un, una especie de olfato, perfume, a cambio, sí, pero un cambio aún discreto, salvo por las emblemas que se ganaron, por las emblemáticas que se ganaron. La región de Valparaíso la ganó el Frente Amplio, pero el Frente Amplio, de 16 regiones, el Frente Amplio probablemente, si gana la Metropolitana, va a quedar con las dos regiones más importantes. Sí, exactamente. Estamos ahí de acuerdo. Pero en el resto de Chile, el Chile regional, como que el cambio es aún más lento. Los partidos tradicionales siguen teniendo predominio en comunas, de a poco se han ido echando los independientes, etc. Y los independientes de regiones son muchos ex, para dejarlo así. En conclusión, los independientes se instalaron como alternativa local. Ya habían mostrado ser alternativa en el 2016. Sí, tenían 50. Ahora 105. ¿Aumentó el porcentaje de mujeres electas alcaldesas? Sí. Ahí hay, creo, un efecto inmediato de la paridad de salida de la constituyente. ¿Ganaron en comunas emblemáticas? Sí. Estamos de acuerdo. El 17% de las alcaldías quedó en manos de mujeres y el 33% de todas las alcaldías concejales. Es decir, suben el porcentaje histórico. La discusión ahora será qué efecto tiene esto en la constituyente. ¿Cómo influirán estas nuevas autoridades en la discusión constitucional en atribuciones para gobiernos regionales y municipalidades? Los alcaldes, alcaldesas independientes fuera de pacto, ¿qué van a plantear? Aún no se conoce el perfil político respecto de qué quieren para los gobiernos regionales y municipalidades para adelante. O sea, y con esto cierro, Mercedes. Ya, nosotros tenemos que resolver una anomalía en Chile. En Chile, las municipalidades no son gobierno. La dictadura en la constitución de 1980 deja establecido que las municipalidades no hacen gobierno. ¿Por qué? Porque el proyecto de la dictadura era que el mercado tenía que competir en bienes como por ejemplo salud y educación y por tanto debía hacer a las municipalidades competidores débiles. O sea, fue premeditado. Eso, yo me imagino que todos los alcaldes y alcaldesas querrán tener la categoría de gobierno local porque hoy no la tienen. Hoy, si tienen que implementar la ley de tenencia responsable de mascotas y si no tienen plata para implementarla, no implementan una ley nacional. Es decir, porque si los municipios no tienen los recursos para contratar, para implementar esa ley, no lo pueden hacer. Esa definición de gobierno asociada a competencia y recursos hoy día en la constitución no está. Vamos a ver qué efecto tiene este perfil. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a Diego por ser tan tan concreto y haber utilizado el tiempo tan efectivamente. Le doy paso ahora a Ramona Reyes Painequeo, miembro de la Convención Constitucional electa como primera mayoría por la región de Los Ríos. Fue alcaldesa de la comuna de Paiyaco desde el año 2008 hasta el mes de febrero de este año que renunció para postularse a la convención. Fue la primera mujer alcaldesa de Paiyaco también y primera mujer macuche a nivel nacional que ocupó este cargo. Matrona de profesión, complementó su trabajo con el cargo de directora del Departamento de Salud Municipal y entre los años 2013 al 2017 presidió la Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos. En el año 2016 pasó a formar parte de la Asociación de Municipalidades con alcalde de Malpuche. El año 2017 asumió la presidencia de la Comisión Mujer y Género de la Asociación Chilena de Municipalidades y desde el 2018 integra la directiva de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género. Ramona, es tuyo el micrófono. Hola. Muy buenos días o tardes todavía. Hola Mercedes, muchas gracias por permitirme estar acá. Un saludo también abrazado a Egon, que no estamos tan lejos Egon, pero estamos, los dos estamos aquí en Valdivia en este instante, así que hay un lindo día. Ayer hubo mucha lluvia y saludar también al panelista también que nos está acompañando acá, agradecer la posibilidad que nos da la Universidad Internacional de Florida. Bueno, en esto de qué es lo que ha ido pasando en Chile, yo escuché parte del primer panel y después ahora también de escuchar a don Egon Montesinos, que es nuestra autoridad en términos de descentralización y de análisis político y local, regional y también nacional. Tenía yo una presentación para hacer porque creo que dejando esas, no sé si se están viendo las fotografías, la primera parte de la presentación, se están viendo, ahí sí. Entonces, creo que voy a un poco conversar porque quizás es más interesante mi perspectiva desde alcaldesa y también lo que hemos visto por parte de ser ahora la campaña de constituyentes, ser militante también de un partido político que pareciera que por estos tiempos es como muy mal visto en nuestra gente por los resultados que estamos dando. Bueno, de las últimas elecciones yo puedo decir que fue un escenario que se levanta, este escenario sorpresivo para todas nuestras fuerzas políticas. La derecha no logró el tercio tan anhelado que quería para poder obstruir la voluntad del pueblo, la unidad constituyente también quedó de capa caída y la llegada sin ser invitados, ¿no es cierto?, de muchos independientes especialmente los de la lista del pueblo como principal fuerza transformadora. Como quedó un poquitito así un análisis de quiénes son los constituyentes porque ella también se ha visto harto, es una constituyente relativamente joven con un promedio de 45 años de edad, también antes se hablaba de la joven Valentina Miranda de 20 años que es impresionante, el Partido Socialista, perdón, el Partido Comunista levantó a esta candidata y que es electa constituyente y de 20 años uno puede también sentir la tranquilidad que vamos a estar ahí casi hablando con los hijos e hijas. Ella es del distrito 8, también quedaron 79 mujeres, 76 hombres, por primera vez se aplicó la ley de paridad acá en Chile después de la gran demanda y de todo el movimiento internacional del feminismo, lo logramos acá en Chile gracias a todas las fuerzas movilizadas de las mujeres a estar en cada sesión donde se discutían estos temas, así que también eso se logró y se logró algo inesperado que conversábamos dentro de la, tenemos un WhatsApp las mujeres constituyentes y ahí conversábamos que si no hubiésemos ido con paridad porque en realidad que el requisito fue paridad de ingreso y paridad de salida pero cuando se nos da la posibilidad a las mujeres en elección pareciera que somos más competitivas que los hombres que ganamos muchos más espacios que los varones y de hecho en los pueblos originarios tuvieron que bajar mujeres y también se dio acá en la convención de constituyentes normales también tuvieron que bajar mujeres para que puedan subir hombres eso es impensado así que eso nos da con mucho ánimo si bien no se pudo ver reflejado como recién lo decía también Egon en las alcaldías y en las concejalías porque si bien tenemos un 17% es poquito más de lo que teníamos antes en el periodo anterior del año 2016 fuimos de las 346 municipios solo electa 41 alcaldesas y ahora debe estar como por ahí ¿no es cierto? 41, 45 50, 50 y tantas entonces si se elevó se elevó muy poquito y también 59 entonces de 41 a 59 bueno subieron unas pocas pero tampoco es significativo en nuestra participación que tampoco se escapa de la participación política de las mujeres a nivel latinoamericano entonces también estamos ahí al debe una de las cosas que queríamos nosotros desde la de la vicepresidencia de género del municipalismo de la asociación chilena de municipalidad estuvimos muchas pero muchas reuniones tratando de de lograr que en esta elección de concejales y alcaldes hubiésemos también con paridad de género así que es un un propósito que tenemos también las mujeres constituyentes para dejar y lograr por fin la paridad de la participación política de las mujeres para poder ejercer ese derecho así que también es muy importante de las profesiones que quedaron acá en las constituyentes ya también se había dicho muchos abogados pero no todos abogados yo veo desde esa perspectiva aquí ya teníamos que jugarnos las todas y todos porque esta constitución no sea solamente desde la mirada del legislador y uno aplaude que tengamos constitucionalistas como Jaime Baza Fernando Atria Amaya Álvarez muy bien pero habemos dos matrones que es mi profesión dos matrones que somos acá de los ríos hay profesores como 20 dos y tantos ingenieros hay psicólogos estudiantes hay periodistas entonces vamos a poder tener también la variopinta de lo que es las distintas miradas desde las distintas profesiones otra cosa también que hay 103 electos de los 155 que son independientes y de estos 37 fueron dentro del partido político así que también los partidos políticos también mirándolo desde la otra vereda hicieron también un despacio si tan perdidos no andaban los partidos políticos también dijeron vamos a tener que abrir espacio al menos el partido socialista nuestro llevó también a personalidades muy connotadas como Baradit como Cayuqueo que no le fue tan bien a Cayuqueo pero también se abrieron a Malucha Pinto que es una actriz reconocida también entonces también los partidos se la jugaron por ese lado quizás fue lo que le faltó a la democracia cristiana que no abrió quizás lo suficiente su espacio para el independiente bueno total que al final de los 54% del total de votos un 46% de estos se los llevó la lista de los independientes la lista del pueblo y también otras listas regionales que eso es interesante ver dos de cada cinco chilenos votaron por quienes estaban fuera de partido político unidad constituyente nosotros esperábamos tener más del 40% y solo nos quedamos con un 14% a prueba de dignidad con un 18,3% que era un poco lo que decía también Egon del Partido Comunista el Frente Amplio que pareciera que fue un gran triunfo de ellos y no fue tan así yo creo que también si la derecha quedó bastante resentida en esto con un 20% de los votos totales después de esta elección yo creo que también hay que sacar cómo participó la gente porque estamos en pandemia el porcentaje de baja votación que hubo en estas elecciones menos del 40% en algunos territorios si bien puede reflejar que no tenga tanta representatividad esta convención constituyente pero también hay que hacer el análisis que estamos en pandemia yo no sé cómo será el efecto de la pandemia frente a otros procesos eleccionarios regionales y en otros continentes mundiales porque efectivamente es un tema yo ahora estoy en mi décimo no en el noveno día no en el décimo día de una cuarentena cuántas familias están también en cuarentena cuánto miedo también había de las personas mayores de muchas personas de poder salir a votar y nuestro país que es un país con altísima ruralidad con muchos problemas de conectividad también dificultó que mucha gente pueda ejercer este derecho y además que también tenemos el voto voluntario y también contarles que en el día de ayer ya pasó por la Cámara de Diputados el proyecto para reponer el voto obligatorio que también es un punto que no es cierto hace que la gente concurra menos se puede aquí reconocer cómo de bien y cómo participaron los jóvenes que representan no es cierto todas estas miradas del frente amplio y otros me quiero cuidar con algunas de las citas porque yo no soy analista política soy alcaldesa matrona y ahora constituyente entonces también estuve leyendo como análisis hartos análisis que hicieron y algunos por ejemplo en el diario El Mercurio una columna y decía dice no, no, no es García Guidobro pero dice Peña que es un abogado muy reconocido acá que ha sido un error no ofrecer una fisonomía ideológica nítida y asemejarse a la oposición para la derecha dice el problema de la centro derecha donde haya y centro izquierda allí donde quede algo y luego de haber construido un Chile contemporáneo han sido incapaces de comprender los públicos que han creado las trayectorias vitales de estas personas que en este tiempo se desenvolvieron y crearon expectativas que generalizan las nuevas formas de pobreza que no violan las nuevas formas de pobreza y las identidades que lo rodean las autonomías de los más jóvenes que se han logrado por la expansión educacional y el consumo y esta sociedad de consumo han hecho posible y otro columnista decía siempre se dijo que el movimiento del 18 de octubre era inarticulado esto cambió porque con inteligencia audacia y un uso genial de las redes sociales que también lo dijo Egon ese fenómeno ha tomado una forma más orgánica en esta elección y la pregunta de quiénes son está en la página web y que son la gente del 18 de octubre entonces está interesante esto que está pasando en Chile está interesante lo que vamos a hacer en la convención constitucional está interesante también estas nuevas redes que se están tejiendo y yo creo que vamos a seguir teniendo que conversar y analizar desde las distintas perspectivas en lo que está pasando en este instante en nuestro país yo soy de las personas optimistas no de las personas que ven que estamos en gran crisis los partidos formales sino que esta es una oportunidad es una oportunidad de dialogar más de escuchar más y de tratar de representar los intereses de nuestra población eso sería muchísimas gracias a Ramona Reyes por su valoración política que qué mejor que valoración política que una autoridad local y además electa ahora popularmente a la constituyente y le manda saludos por cierto don Juan Carlos Hernández Correa le voy a dar paso ahora al doctor Bernardo Navarrete Yáñez profesor asociado en la Universidad de Santiago de Chile del Departamento de Estudios Políticos es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Stanford y en diciembre del 2020 fue elegido por el Senado chileno por seis años como consejero del Consejo para la Transparencia fue asesor en la Presidencia de la República y en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y su último trabajo publicado es como editor el estallido social y la representación política en Chile doctor Bernardo tiene usted la palabra Muchas gracias Mercedes por la presentación aprovechando y maximizando mis diez minutos iré al tema que nos convoca ya Egon y Ramón han contextualizado muy bien la pregunta que surge de la invitación que es ¿estamos rediseñando el Estado desde lo local? Bueno las instituciones que nos invitaron nos invitaron a hablar diez minutos y compartirá conmigo Egon que para el mundo académico y decir de los políticos diez minutos es un sufrimiento así que voy a hablar a propósito de que el temario específico nuestro dialoga con la constitución pero también tiene que ver con lo local en una situación que del suyo es excepcional era una discusión si esta fue una elección crítica o no pero ahí hay un punto importante para quienes no conocen el sistema chileno y lo están viendo en distintos países importante hablar de que nosotros tenemos claramente un sistema de gobierno multinivel ¿no es cierto? un nivel nacional y en subnacional tenemos regiones provincias y municipalidades y esto no es menor porque además está cambiando a regiones elegimos además paralelamente gobernador regional y eso va a ser un punto no menor Egon fue intendente así que sabe mucho mejor que yo sobre el tema pero los gobernadores regionales que van a reemplazar la figura del intendente designado por el presidente de la república que hubo acá va a ser relevante ahora la pregunta que se deduce de lo que a mí se me invitó a exponer hoy día es si lo local es un poder político en la nueva constitución y la respuesta y la primera respuesta es sí porque ustedes deben recordar que el 15 de diciembre del 2019 la asociación chilena de la municipalidad hizo un plebiscito en la mayoría de las comunas de Chile y el primer resultado el 15 de diciembre del 2019 fue que los chilenos establecieron la necesidad de una nueva constitución para el país que ganó abrumadoramente eso tiene un efecto dominó en el sistema político como voy a explicar más adelante en ese minuto muy nacionalizado y estructurado en el sistema partido ergo en el congreso nacional y lo segundo que se preguntó en ese plebiscito a nivel nacional desagregado por comuna es ¿cuáles son las demandas sociales más sentidas de los chilenos? que eran consistentes con lo que nos otorgaban la mayoría de las encuestas de opinión pública pensiones salud equidad sueldos básicos toda la discusión que tenemos hoy día en el senado de nuevo de los mínimos comunes entre la oposición y el gobierno se deduce y ya estaba disponible el 15 de diciembre del 2019 no ha cambiado y lo otro es que claro desnacionalizar la política para establecer en el tercer punto si las regiones podían construir temas que les eran más identitarios o propios y lo primero que obviamente ya ha sido enunciado es que hay que cambiar el artículo 118 dentro de toda la constitución que básicamente el modelo gobierno local de los militares lo que buscaba era administración no gobierno y hay que reconocerlo hoy día que si yo tengo alcaldes concejales electos tengo consejos de la sociedad civil y toda una estructura participativa que no sea en gobierno es un error político enorme por lo tanto lo primero a despacharse y de más fácil acuerdo probablemente sea el cambio y transformar las administraciones en gobierno lo segundo es que es importante tiene poder lo local para llevar sus temas a la discusión de los 155 constituyentes la segunda respuesta también es sí en términos de contenido la asociación chilena como explicaba muy bien Jaime Belmar le preguntó a varias universidades entre ellas la mía en la Universidad de Santiago que podíamos aportar nosotros la discusión respecto de canalizar las demandas desde los gobiernos locales de abajo hacia arriba hacia los constituyentes y en eso están trabajando distintas universidades con distintos grados de avance si uno pudiera resumir lo que la asociación de alcalde está planteando y estoy hablando de una asociación que además con independientes militantes simpatizantes es básicamente por una parte el guión de la OTE que nos dice mire está bien el primer desafío es territorial pero es fiscal en el contexto de la discusión regionalización versus descentralización porque claro lo que quiere es la desconcentración obviamente más que la descentralización por lo tanto en ese binomio opuesto claramente el desafío de la equidad en la desconcentración es al desafío de la coordinación a nivel regional como voy a explicar más adelante o el tema como van a operar gobiernos que son yuctapuestos ya tengo el gobernador regional electo bueno y cómo se va a coordinar con el alcalde que ya tiene una tradición del 92 de ser electo entonces los poderes municipales expresados en el sistema político local también tienen desafíos de participación pero desafíos de gestión entonces estos cinco desafíos que le propone la OCDE en su análisis de multigobierno en Chile son sustantivos y creo que han ido estructurándose en función de precisión conceptual pero además precisión desde el punto de vista financiero si uno mira como lo decía muy bien Ramona mira la prensa hoy día y hace seguimiento buena parte de la discusión va a ser sobre la autonomía pero qué tipo de autonomía de lo local hacia lo nacional pasando por lo regional primero normativa después tributaria y finalmente administrativa y en algunos casos como voy a hacerlo ahora más adelante deberían también de una discusión que es sustantiva respecto de qué se quiere hacer en la nueva constitución primero porque la autonomía normativa significa en definitiva por primera vez en Chile nuevas reglas del juego gestionar aquellas materias que son de mi competencia derivadas primero de la nueva constitución que se tiene que traducir en políticas planes y programas y ahí veremos nosotros cómo lo estructuramos entonces autonomía normativa autonomía tributaria autonomía administrativa podrían sintetizar el grueso de las discusiones que tenemos hoy día o las propuestas que van a llevar los constituyentes y un buen ejemplo como me puso el contexto además Ramona que además se lo agradezco mucho era decir la lista del pueblo tiene 27 constituyentes y me voy a referir en su programa solo a dos componentes que son del todo innovativos respecto al fortalecimiento de las regiones ellos aportan algo que ya se venía estudiando en varios centros de investigación en Chile quiere reordenar las regiones primero separar esa lógica que muy bien decía Castel de esa tendencia de los chilenos de ponerle número a las regiones como legiones romanas eso ya lo superamos y le pusimos nombre ahora si esos nombres reflejan identidades culturas ya será otra discusión lo que sí está claro es que la vista del pueblo identifica un problema que ya los académicos estaban abordando que tal vez con menos atención que se los va a prestar ahora macro zona norte macro zona centro y macro zona sur y eso como un elemento que supera la estructura de 16 regiones hoy día en el país después ellos plantean y solo voy a hablar de la lista del pueblo porque en 10 minutos como decía imposible abarcar más en la vocación participativa hay innovaciones sustantivas primero la iniciativa popular de ley algo que era impensable hace 4 o 5 años hoy día se va a instalar como discusión después dentro de los mecanismos de control hacia las autoridades electas está la revocación de mandato y ellos hablan de revocación de mandato autorial alcaldes gobernadores pueden ser diputados no sabemos bien con precisión pero el récord de esta revocación de mandato que en Estados Unidos existe en algunos niveles se empezaría a introducir y eso sería una enorme innovación en el sistema en términos de cómo se relacionan las autoridades con sus electores y los ciudadanos común y corriente unido al concepto de iniciativa popular de ley porque además se dice que los plebiscitos que se convoque son por defecto y deben ser vinculantes si yo tengo iniciativa popular de ley puedo revocar mandato y además las decisiones que llevan esa autoridad son vinculantes cuando las consulto a los ciudadanos esto cambia la relación de poder en los tres niveles de gobierno chileno y por último ellos están planteando también una innovación respecto al presupuesto participativo que ellos lo plantean primero plurianual lo cual es muy cuerdo pero tiene que estar necesariamente vinculado al plan de desarrollo comunal y si está a nivel comunal estará al regional y si está al regional podrá estar a nivel nacional por lo tanto prestar atención a la propuesta de la lista del pueblo creo que es sustantivo para lo que viene ahora qué desafío para nosotros y con esto voy terminando un poco lo que decían Egon y Ramona la agenda de investigación para la universidad nuestra como a todos los que estamos dedicados primero el problema de qué pasa con la nacionalización de la política local o en realidad hoy día tenemos la nacionalización de la política local y el rol de los independientes que es algo que no teníamos en la agenda y que había que incorporar acá ¿por qué? porque para algunos podrían ser elecciones medianas es decir puede ser pendiente pero México es lo que va a pasar en noviembre porque en Chile vamos a tener elecciones a senadores diputados parte del senado total cámaras de diputados y primera vuelta probablemente presidencial el problema ahí está en cómo superamos las elecciones de segundo orden porque las elecciones de segundo orden esconden un poco la capacidad de que los temas locales puedan discutirse a nivel nacional y por lo tanto aquí tanto Ramona como Egon y todos los que la nueva cultura política local hay una nueva cultura un poco asociada tema de Inglis y los nuevos valores de la política todo esto que está ocurriendo significa que tenemos que representar el modelo de gobierno local deberíamos echar a discutir si este modelo de Anglosajón prestado de servicio qué es esto que tenemos a nivel municipal y que vamos a tener a nivel regional qué pasó con los incumbentes si no le hubiésemos puesto limitación de mandato a alcaldes y concejales más de tres periodos probablemente la situación haría sido distinta lo otro que vamos a enfrentar y que fue muy llamativo siguiendo la lógica eso es lo bueno dividido muchos alcaldes hoy día no tienen mayoría en sus consejos comunales y además hoy día todos los alcaldes electos van a tener que enfrentar relaciones positivas o negativas de apoyo o no con el gobierno regional por lo tanto van a tener que echar a analizar los gobiernos yuctapuestos dicho todo esto la agenda de investigación que se nos abre con los resultados de la primera y excepcional elección que tuvimos en Chile es que la relación gobierno regional local y los sistemas políticos locales y regionales sí tienen poder el problema es que se pongan de acuerdo y tengan capacidad de entender que los problemas les son comunes a todos entendiendo que tengo 345 elecciones locales 16 regionales y que cada una es una realidad en sí misma dicho eso gracias Mercedes por la invitación bueno gracias a los tres por ser tan respetuosos con el tiempo porque creo que aparte de clarificar mucho y de posicionar temas yo espero que podamos conversar sobre algunos de los aspectos que ya habéis mencionado y otros que puedan surgir le voy a pasar la palabra a Camilo Olaya que es estudiante de doctorado aquí de FIU y trabaja en el Gordon Institute porque de políticas públicas porque quería quiere hacer la primera pregunta para ver y va dirigida a los tres estábamos al principio pensando si hacíamos preguntas individuales pero creo que sería interesante el poder digamos conversar y que las las preguntas van a ir generales para que si tenéis diferentes puntos de vista que se puede dar para una bonita discusión así que Camilo puedes hablar Buenas tardes ya dos en punto en Miami muchas gracias Mercedes y muchas gracias a los panelistas por compartir sus ideas y experiencias desde lo académico y también sus experiencias desde lo público básicamente en la conversación que he tenido con Mercedes quiero hacerles una pregunta en base a cómo desde lo local cómo se pueden manejar las expectativas de digamos de todos los ciudadanos en relación a esta asamblea constituyente que es como una salida una salida institucional frente a frente al estadio social desde el 2019 cómo 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 lo local va a tener va a tener digamos herramientas como lo lo mencionó Bernardo en digamos esta autonomía y cómo pueden cómo pueden desarrollar políticas o digamos que se puedan ejecutar y puedan darle soluciones rápido que es lo que la gente necesita cierto la gente ya demanda soluciones que se den ya y en este en este contexto de pandemia incluso incluso requieren requieren tienen más necesidades desde lo social a lo económico desde lo que han mencionado desde la educación y la salud entonces básicamente esa es esa es mi pregunta como para para iniciar el diálogo gracias gracias camilo quien se anima a iniciar yo me me animo tener un fondo de miami es fabuloso yo la verdad es que quiero irme para allá ya no no camilo tu fondo es extraordinario vas a tener que venir con tu hija gracias yo estuve allá dos meses en Fayou me encanta a ver a diferencia de la política nacional la política local tiene problemáticas que son propias el caudillismo clientelismo etcétera pero hay algo que hoy día está haciendo mucho sentido y es la proximidad la conversación las relaciones cara a cara la escucha de los ciudadanos hay un conjunto de líderes políticos y académicos con vocación nacional que están permanentemente generando un lenguaje de incertidumbre y que es un lenguaje catastrófico que es un lenguaje que parte del supuesto que las 155 personas que llegaron a la convención son personas que tienen un afán destructivo y eso es completamente falso al menos de los 155 conozco un gran porcentaje de convencionalistas y convencionalistas hombres y mujeres que tienen una pasión por construir un mejor Chile que está fuera de ese lenguaje que se ha tratado de imponer en analistas políticos consagrados en Chile a mí de verdad me asusta no los convencionales me asusta el nivel de análisis que tienen algunos analistas políticos en Chile y líderes políticos en Chile entre otros me asusta el personaje que citó Ramona el rector Peña que ha tenido una extremada lucidez errática para interpretar este proceso dicho esto Camilo creo que lo local tiene una sensibilidad para este proceso muy distinta a la sensibilidad nacional ¿por qué? porque aquí los convencionales van a tener que tener un rol extraordinariamente sensible en comunicar lo que se está planteando a la gente en los niveles territoriales locales informando el avance de la constitución y reduciendo la ansiedad que se genera por medios de comunicación que se genera por estos lenguajes de que se va a incendiar todo de que se va a caer todo de que vamos a transformarnos en chilesuela que nos vamos a transformar en no sé rusiazuela que vamos a recuperar y revivir a stalin a lenin no sé estas cosas de que que son catastrofistas en américa latina por lo tanto creo que lo local juega un rol esencial en tanto es el espacio de la proximidad y de la comunicación efectiva de los cambios que está viviendo chile yo en eso tengo situada una esperanza muy grande en los mecanismos de participación que van a incorporar los constituyentes durante la discusión por lo tanto creo que ahí está esto que que es una preocupación Camilo o sea esto que tú preguntas es una preocupación en chile lo ves en la cotidianidad tengo amigos que están estresados que están pensando en que se tienen que ir de chile pero bueno eso siempre pasa el año 2000 y con esto cierro el año 2000 cuando ricardo lagos estaba postulando la presidencia con joaquín la vín lo mismo que chile ahí no era chile suela era cuba suela o sea chile cuba cuba chile entonces una vez fui a arreglar un auto a un siempre vivía un pueblo chico en río bueno a un mecánico cuando me voy me pasa la boleta evidentemente nadie trabaja gratis y además me pasa un folleto que me un decálogo de lo que le iba a pasar a chile si llegaba lagos al poder bueno nada de ese decálogo pasó muy por el contrario pasó todo lo contrario porque un empresario de allá se iba a ir no el empresario se quedó y se hizo más rico que las empresas se iban ahí no las empresas se quedaron y se hicieron mucho más millonarias y de que no íbamos a transformar en Cuba yo le dije mira la verdad a mí me encantaría tener el ambiente de Cuba el clima de Cuba la calidez de Cuba por cierto no el modelo cubano porque no me gusta pero muchas cosas de las que están ahí sí bueno nada de eso pasó Camilo por tanto creo en la proximidad creo en la responsabilidad política de quienes hoy día están en la convención y creo en la información y en la participación durante el proceso hay una pregunta o un comentario de Juan Carlos Hernández Correa hablando de la importancia de la democracia local y hace especial énfasis en lo territorial y la heterogeneidad del territorio esa heterogeneidad está reflejada en los constituyentes también cómo hay algún mecanismo o es parte de la discusión que hay que dar ahora cómo esa heterogeneidad va a reflejarse en la constitución o a respetarse digamos dentro del marco constitucional y cómo conseguir que ese respeto a la heterogeneidad ese reconocimiento respeto y apropiarse de lo heterogeneo como algo enriquecedor puede ser la regla y no la excepción y pienso también en la elección de las mujeres porque efectivamente en la convención hay un 50% pero eso ha sido la excepción cómo conseguir que estos procesos sean parte de la regla y no sólo algo excepcional Yo voy a hablar aquí entre los dos doctores me siento como en estudio así que soy moderada en mis apreciaciones pensaba un poco yo en las expectativas que preguntaba Camilo hace un rato es un tema que nosotros conversábamos que yo me planteo y hay tantas expectativas basadas en este proceso constituyente en la nueva constitución que yo no tengo respuesta Camilo no sé cómo vamos a hacerlo para bajar no veo yo menos en un mundo en esta humanidad que estamos viviendo una pandemia tan grande toda nuestra realidad está distorsionada todas nuestras economías están complicadas nosotros el proceso constituyente de Chile que observan ustedes como algo fantástico desde afuera vamos a estar seguramente metidos en una burbuja ahí armando una nueva constitución mientras afuera vemos a nuestra gente que está con problemas de salud que no hay forma de controlar la debatía la economía familiar que está dejando esta pandemia que no sé si ustedes la sienten pero es una cuestión impactante como las mujeres que tenían tanta libertad porque ejercían un negocio se las arreglaban para entreeducar y toda la cosa que hacemos las mujeres pero también generando recursos como esas mujeres ahora están sin ingresos entonces nuestra realidad está chocando con lo que nosotros vamos a tener que aprender a construir un espacio para debatir esto que es muy técnico pero también tratar de alejarnos de lo que es vivir sin pandemia que era el periodo antes y que ojalá que volvamos a tenerlo entonces yo siento que es un tema ese muy complejo las heterogeneidades como dice como dice Mercedes es también una cuestión pero yo siento que desde lo mismo que tú me dices si ya que estemos participando la mitad de mujeres es un tremendo avance por primera vez las mujeres vamos a estar en un espacio de toma de decisiones de poder este poder que el patriarcado como hablan muchas feministas que el patriarcado nos ha arrebatado por tanto tiempo nunca hemos estado en instancias de poder yo con mi experiencia de alcaldesa fui la única alcaldesa de 12 comunas dejé de ser alcaldesa ahora y se perdieron y ahora recuperamos tenemos dos alcaldesas en la región de los ríos pero el espacio de poder es muy esquivo siempre para las mujeres estamos aquí en la convención constituyente así que esa otra mirada la vamos a tener ahí desde la perspectiva de las mujeres y también la participación de los pueblos originarios ya con esos dos valores de esta constituyente siento que harto del territorio se va a poder sentir las distintas miradas las distintas participaciones las vocaciones territoriales también van a estar expresadas así que yo siento que yo tengo así como te digo mucha confianza en este proceso no miedo a las personas distintas no miedo a las personas que no tengan tanta expertise política pero sí creo en que todas las personas que llegamos a este momento estamos con esta vocación de construir un mejor Chile ¿cómo lo vamos a hacer? eso va a tener que irse viendo en el camino y también cómo vamos a generar espacios de participación vinculante con nuestras comunidades también es un tema del cual estamos conversando y que vamos a tratar de dejar reflejado en el reglamento de funcionamiento eso bueno yo voy a ser también muy sintético Camilo mira cuando uno administra expectativas la política administrar expectativas ese es su negocio digamos y aquí hay que separar dos planos en Chile uno es la asamblea constituyente que aún no se constituye valga la redundancia en Chile y que va a trabajar hacia un plebiscito de salida que probablemente lo tengamos en septiembre del próximo año por lo tanto vas a tener un periodo de liberación extensísimo que además va a pasar por un y va a ser planteado y llamado al plebiscito de salida por un nuevo presidente entonces en ese proceso que corre por un carril el segundo carril que diría tu pregunta que el manejo expectativa hoy día es en este parlamentarismo de facto que pareciera observarse en Chile entre lo que se llaman la agenda de acuerdos mínimos para superar problemas de empleo prestaciones sociales financiamiento y así sucesivamente esta agenda de mínimos comunes es un desafío de negociación entre el Congreso particularmente el Senado con el presidente de la República en este caso el gobierno en definitiva lo que acuerden respecto de cómo van a bajar esas expectativas que tienen que ver con los problemas de hoy la constitución y eso es importante decirlo no va a resolver los problemas de la agenda mínima de acuerdos que hoy día son exigibles por los ciudadanos las expectativas del hoy es acuerdo político en el Senado y con el gobierno y eso va a depender de lo que cada uno de los actores entienda que hay un bien mayor aunque tengo la impresión de que ese parlamentarismo de facto está cambiando y va a ser parte de la discusión de la constituyente entonces para tratar de responder tu pregunta hay dos planos distintos que en alguna medida mezclarlos llevan a confusión porque el gran problema que estamos teniendo en Chile y un poco también lo decía algo en su minuto es que los tecnopols los técnicos y los políticos están sobredimensionados en Chile tienes un lenguaje uno de los principios que debería legislarse la nueva constitución en la exigencia de que el gobierno cuando se relaciona con los ciudadanos lo haga el lenguaje claro pero este país no resiste más todo el sublenguaje disciplinario complejo que podrían decirse de mucha mejor manera porque en esa agenda de mínimos comunes se ha logrado poner en práctica los problemas reales con un lenguaje simple que todos lo entienden y están dispuestos a apoyar o trabajar dependiendo de la posición que tenga cada uno hacia la pregunta de la heterogeneidad yo creo que es un tema que es propio de la autonomía de los 155 constituyentes por una vía como plantea Ramona recién por la vía del reglamento son soberanos para darse el reglamento que estima inconveniente pero a la vez también tiene que elegir un presidente quien sea presidente de la asamblea constituyente en Chile en alguna medida va a ser el gran obstaculizador o facilitador de esa heterogeneidad que se expresen distintas opiniones distintos pensamientos porque las instituciones definen las reglas del juego entonces y con esto termino lo que viene ahora es como los 155 constituyentes se dan reglas del juego que garanticen esta heterogeneidad estas visiones que como alguien dijo muy bien en la constituyente en estos 155 chilenos es Chile real es lo que más se parece a Chile eso Mercedes hay algo hay algo que Egon estaba diciendo de digamos de lo negativo de algunos liderazgos digamos o lo tremendista ¿no? el ser de tratar siempre de socavar estos esfuerzos colectivos estos nuevos aires ¿verdad? para dotar en este caso de una nueva constitución ¿qué papel pueden jugar o deben jugar las redes sociales? porque muchos de esos contrapesos se generan desde redes sociales pero también se contrarrestan desde las propias redes sociales ¿cómo se está trabajando en Chile con las redes o qué o qué tanto se han vuelto un factor determinante para ponerlo en positivo? Mira Mercedes quizás voy a decir algo o mi metáfora sea muy mala pero las redes sociales hoy están jugando un rol algo distorsionador respecto de las expectativas precisamente la pregunta que Camilo planteaba el problema es que hoy día salvo las sanciones que recibió Trump o las sanciones que reciben líderes que hablan más estupideces que las que hablamos en Chile no está eso hoy día sancionado entonces para mí las redes sociales hoy día se parecen mucho yo estudié en liceo público y lo que voy a decir es una cuestión que me hace mucho sentido se parecen mucho a cuando uno entraba a los vestidores de los gimnasios públicos y encontraba mensajes de anónimos que te decían Egon es XYZ Egon le gusta tal cosa Bernardo es esto y uno no sabía quién escribía o te hacían dibujos las redes sociales se parecen mucho a los vestidores de los gimnasios donde yo me vestía cuando hacía educación física en el liceo uno puede encontrar cualquier cosa ahí pero en el ámbito público en el ámbito de la relación cara a cara la relación de proximidad que es la que creo yo que se está tomando mucho sentido hay mucha gente que votaba por el tiempo que le dedicó un candidato o que le dedica un candidato al concejal o alcalde a la escucha el gran problema que cometen los líderes políticos profesionales es que no escuchan maximizan el tiempo para obtener voto cuando fui intendente me tocó compartir con muchos líderes políticos y me me molestaba mucho cuando iba a reuniones el líder político llegaba saludaba a todos sin mirar a nadie y se iba a los dos minutos y quien se molestaba era la ciudadanía que quedaba ahí por qué se iría el señor por qué no tenía otra reunión y en esa otra reunión iba estaba cinco minutos y se iba ese estilo de hacer política hoy día está un tanto agotado la ciudadanía premió mucho eso que se llama proximidad esta relación cara a cara entonces yo creo que en definitiva las redes sociales debieran tener algún tipo de regulación no se me ocurre que pero hoy día se me parecen mucho a los gimnasios hay mucho anónimo muchas cosas que se que 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 distorsionan la realidad pero así también han servido mucho para hacer contrapeso a decisiones políticas pero cuáles sirven mercedes aquellas que son fidedignas aquellas que tienen fuente aquellas que ejercen esa presión social pero estas otras creo que están distorsionan el proceso generan una sensación fantasmagórica en torno a este proceso tan maravilloso que lo que estamos viviendo en Chile si por fin en Chile hay mucha gente que tiene situada esperanza mercedes que no va a tener que mejorarse o acceder a la salud dependiendo de su bolsillo si en Chile es muy trágico es muy parecido a lo que pasa en algunos países donde si tú tienes recursos para hacerte un examen y descartar un cáncer te puedes salvar del cáncer pero si no tienes recursos y esperas que la hora te la dé el servicio público porque no tienes plata para ir al privado te puedes morir entonces eso genera esperanza y la gente sabe que eso se va a cambiar en el mediano plazo si no 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 estamos llenos de personas que creen que esto va a ser una lista de supermercados y que al otro día del septiembre del 2022 cuando se apruebe esto vamos a tener un Chile distinto no esa sensación fantasmagórica es la que se castigó también en la constituyente si mercedes solo como dato a propósito del contexto que es muy importante hay un muy buen estudio que nos muestra que de los 1268 candidatos a la asamblea constituyente 21 no tenían ningún tipo de actividad en las redes sociales solo 146 lo tenían en instagram solo 120 de 1268 tenían twitter solo 733 de 1268 tenían facebook entonces como se había planteado muy bien recién las redes sociales tienen un rol muy importante tanto de denuncia como de control social pero es un microcosmo que yo creo que es importante que exista contribuye mucho pero yo estoy en la misma línea argumental planteada anteriormente respecto de la cautela respecto de que no todos quienes están en la asamblea constituyente usan redes sociales a lo más vas a tener una fuerte ponderación cerca de 38 están usando twitter de facebook pero en general a mí lo que me preocupa es terminar arrinconando a los constituyentes con cajas de información bloques de información por escrito yo no sé cuánto habrá recibido Ramona ya de todo tipo de sugerencias manuales procedimientos solicitudes de audiencia preguntas para decir doctorales que cuando las termine de contestar vamos a ver si va a poder legislar eso yo quiero contribuir un poquitito desde la mirada un poco del imaginario y de la realidad mira vemos tenemos un chat más de 50 mujeres de todas las listas y ahí lo que hablamos por ejemplo es que queremos juntar nos vamos a juntar por Zoom este fin de semana y ahí lo que hablamos es que y la presidencia hay que tomar una decisión no todavía no porque nos tenemos que conocer y por qué hablar de una sola presidencia por qué no hablamos de un hombre mujer presidente y ahí los pueblos originarios cómo vamos a ir bueno a lo mejor puede ser uno pero igual 12 meses un montón de tiempo a lo mejor alcanza para seis más alcanzamos a tener cuatro autoridades importantes de Chile del norte del sur de todos los lados pueblos originarios entonces de verdad que está bien bonito esto de la de la convención yo siento que va a ser una oportunidad que nos vamos a dar todos de conocernos de plantear y hacerla en sencilla porque por eso quizás ya capaz que los abogados ahí se vayan su cosa de abogados pero ahí vamos a estar nosotros y nosotras bajando aterrizando y cómo va la gente y cómo vamos y cómo lo comunicamos por ejemplo cuando se habla de las redes sociales yo no tengo nosotros acá en nuestra región no tenemos posibilidades de llegar a Corral de llegar a de llegar a la cordillera de esta Yifena una comunidad mapuche no hay forma si ni siquiera la educación formal la ha podido llegar porque no hay ni computadores en la casa las conexiones de telefonía son quizás también de mi lucha en todo Chile entonces bueno ahí hay que avanzar hay que lograr que toda la gente tenga conectividad a lo básico pero no es nuestra realidad ahora entonces yo como me imagino la participación ciudadana entonces también en un grupo termino diciendo ¿sabes qué? en Cultura en mi comuna hicimos un diagnóstico participativo y ¿sabes qué se hizo con las radios? las dos radios voluntariamente se conectaron y la gente desde su casa llamaba a la radio para decir qué le parecía y quizás nuestra forma de participación vaya por ahí que tengamos que tener lograr financiamiento y también ¿no es cierto? colaboración de las radios comunitarias de todas las radios no las radios solamente comunitarias pero quizás a través de las radios podamos tener un proceso constituyente participativo yo me imagino los sábados no sé de las 9 a las 12 estamos constituyendo estamos todos en modo constituyente y alguien de la familia está en la radio escuchando las propuestas y vamos participando entonces siento que también los medios de comunicación van a ser muy importantes pero no todo es a través de esta nube en la cual nosotros nos involucramos creemos que es lo más importante no es tan así el mundo real eso qué grato escuchar eso porque realmente viviendo aquí uno se siente abrumado por todas las noticias que se mueven a través de las redes sociales y como decía Egon detrás como son anónimas dicen cualquier barbaridad y están impunes entonces qué alegría saber que esa realidad si bien se puede aprovechar en positivo porque es una realidad que la gente joven está muy digamos está muy activa en las redes sociales y entiendo que para las convocatorias de ciertos en octubre del 2019 para que fueran las manifestaciones y tal se utilizaban las redes sociales no digamos se ven desde la perspectiva más negativa que aquí se utilizan a mí me encanta la política de proximidad llevo más de 20 años trabajando con gobiernos locales y cuando se hablaba de todo el tema de la modernización y la informatización yo decía bueno está muy bien porque siempre hay que agilizar pero también hay que tener cuidado porque la gente necesita tiempo para ir a la administración local a veces porque es el único espacio para hablar o porque quieren además encontrarse con otros vecinos y vecinas y conversar con el alcalde o con la alcaldesa para plantearle sus demandas y eso no lo podemos obviar ¿verdad? pero yo estoy muy positiva y yo no creo que solo yo yo creo que toda América Latina y el mundo está mirando a Chile y mirando a la convención constituyente porque hay muchas expectativas y además creo que son un ejemplo y como digo no solo para América Latina yo creo que el tener la posibilidad de forma abierta de haber sido elegido o elegida y formar parte de una asamblea constituyente y definir el futuro de tu país con todas eso es es maravilloso perdón me estoy extendiendo yo más de lo que veo pero es que a mí este proceso digamos que lo único que hace es moverme emocionalmente solo para complementar lo que tú dices me acordé de algo Ramona sabe donde yo tengo mi origen en Picherropu y siempre vuelvo como a jugar a la pelota con mis amigos y cuando surgió el estadio social me decían oye tú que estás más informado es cierto que Maduro está pagando para que hagan esta propuesta porque yo he salido a protestar y no me ha llegado nada le decía mira no sé hasta ahora no sé pero yo no salió a marchar como tú pero probablemente habría que averiguar ese tipo de mitos no son promovidos desde abajo son promovidos desde la elite entonces la elite cuando quiere detener procesos de cambio hace o dice de manera intencionada algunos temas ahora con lo que ha estado pasado en Colombia pasando en Colombia he tenido que hablar con muchos amigos colombianos los cuales aprecio mucho y claro mandan unos videos de algunas personas que tienen tribuna en Chile y que por Dios a mí me da me da un poco de vergüenza lo que cómo se está tratando de explicar el malestar social que existe existe malestar no es malestar solo porque hay que cubanizar o venezuelanizar todo este proceso de América Latina o revivamos a nuestro amigo Simón no yo creo que no se trata de eso hay que hay que poner la pelota en el suelo como se dice en jerga futbolística ver cómo van a comenzar a jugar nuestros queridos y queridas convencionales que yo la verdad como decía Bernardo y algún profesor anterior esta es la foto del Chile que la representación política pareciera ser que le costaba un poquito ver no supo ver Marcos tú tienes alguna pregunta que como estabas en el panel anterior no se te oye no porque estaba apagado en las redes uno está on off ahora me he puesto en on no estaba muy metido en lo que se estaba diciendo y desde luego estoy aprendiendo muchísimo en ese ámbito y nada yo señalar en lo que tú has planteado lo de las redes el problema es que las redes son privadas y habría que preguntarse las redes construyen democracia que esa es la pregunta son las redes democráticas hasta qué punto todo lo que se ha planteado no solamente me recordaba a los camarines yo también vengo de un colegio público del instituto nacional yo estudié en el nacional y en los batteries o en los baños no todo lo que se ponía no quise decir los baños marco pero a mí me parece muy interesante sobre todo porque lo que se ha planteado hoy es la necesidad de plantear un nuevo Chile pero desde el punto de vista de que yo sé que nunca se van a cumplir todas las expectativas eso es lo que uno tiene que tener claro las expectativas no se van a cumplir ni las mías no sé voy a citar Humberto Maturana ya murió hace poco que él siempre empezaba sus charlas que lo aplaudían y él decía ustedes están aplaudiendo expectativas no se van a cumplir ni las suyas porque me aplauden ni las mías por sentirme aplaudido ese criterio yo creo que esa esperanza que decía Mercedes es lo que hay que intentar que se confluya y en ese ámbito también superar yo creo que en el fondo superar si se me permite solamente esto el neoliberalismo es decir los elementos de sanidad voy a poner si se me permite en medio minuto mi experiencia con mi madre mi madre vivía en Chile tuvo un problema de coma diabético y tuvieron que hospitalizarla le llevaron al hospital de la Universidad de Chile y mi tía me llama y me dice Marcos me piden un cheque o sea me piden dinero porque si no no la ¿qué hago? yo digo bueno pues esa es mi madre ¿qué voy a hacer? es decir todo lo que sea dice tengo que poner el aval de mi casa después mi madre murió y tuve yo que estar pagando durante tres años después de la muerte de mi madre los costos de lo que había significado estar en el hospital desde las vendas desde la jeringa desde las inyecciones o sea cobraron absolutamente todo ese elemento yo creo que es significativo de lo que decía Egon es decir una sanidad pública y por otra parte también y acabo es decir lo que también se planteaba creo que fue Bernardo cuando se estaba planteando y Ramón impuestos progresivos una sociedad no es democrática si los más ricos no pagan la parte correspondiente del hecho público y el Senado chileno creo que no ha mostrado precisamente el camino de lo que es grabar a las mayores riquezas eso quiere decir que nuestra política todavía sigue de cara a la pared es decir no viendo lo que es ese Chile que sí está en la constituyente que está así en la convención cuando yo leí la noticia de que no se van a grabar las grandes fortunas de que van a seguir yo creo que la revolución pendiente en América Latina no es tanto el hecho del socialismo o la gran transformación anticapitalista sino es hacer un sistema digno de impuestos o sea una fiscalidad yo creo que esa sería la gran revolución que deberíamos hacer yo estoy aprendiendo mucho con lo que han dicho por toda la parte local a mí me es relativamente desconocida en el ámbito académico pero sí políticamente y una última cosa sí que se me ocurre perdonarme de las redes cuando el tercer Reich porque Ramona lo decía con la radio Goebbels Goebbels lo que hizo no fue cuando dijo vamos a repetir tanto no lo que hizo es construir una radio popular en Telefunken que pasara de costar 400 marcos a 30 marcos financiado por el tercer Reich para que entrara en todas las casas y pudieran escuchar los discursos de Hitler y los discursos porque la radio no era un elemento de socialización y pasó a ser el elemento clave con una característica la radio Telefunken que se llamó la radio del pueblo tenía la esvástica en el medio y que todos los días se conectaban para escuchar y yo creo que eso mismo pasa con las redes es decir del ámbito de ese uso que claro estoy muy emocionado porque las emociones también de lo que he estado escuchando y me ha sido muy agradable compartir con ustedes de calle bueno quiero agradecerles a todos por haber sacado el tiempo hoy en la mañana compartir con nosotros a la asociación de chilena de municipalidades a flacma a egon a bernardo a ramona a todos los que han estado escuchando estas exposiciones esta discusión y esperando de que se puedan seguir haciendo más porque es verdad que durante los próximos meses vamos a seguir mirando con ojos de gran expectativa a Chile pero también sabiendo que esas expectativas se tienen que aterrizar hay que responder a las realidades y a las necesidades de las personas que viven en Chile y tenemos mucho que aprender así que yo espero que se pueda hacer una nueva seminario un nuevo taller dentro de unos meses para escuchar a Ramona que nos cuente qué discusiones se están dando y también cómo se encaja esa propuesta de la asociación chilena de municipios para darle un poder real a los gobiernos locales que realmente sean un referente de gobierno en el territorio que el desarrollo territorial sea un norte para Chile en el aspecto del desarrollo económico que sea desde una perspectiva mucho más local y como decía Bernardo y retomaba ahora Marcos que todo el tema de la fiscalidad financiación de los gobiernos locales pero también de la fiscalidad sea una fiscalidad solidaria y redistributiva de manera progresiva les agradezco a todos Sergio Jaime que todavía están por ahí por seguir acompañándonos tengo que cerrar ya la gente de tecnología me está llamando la atención porque van a dejar de grabar así que mandarles un gran abrazo aunque sea virtual desde la Universidad Internacional de la Florida y gracias a todos y a todas por participar y espero que nos veamos pronto Gracias Un gusto Muchísimas gracias Un gusto Un gusto conocerles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!